¡Ojo! ¡Babuso! ¡Gordy! ¡Y Bapu, sí! ¡Gordy! ¡Mejor de gimnasio, el Gordy! ¡Hola, Omega Eric! ¿Por qué estás tan emocionado esperando? ¡Porque hoy es Fortnite! ¡Lol! Sí, ahí está ya. Ya lo puse bien. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? En esta noche plutónica de octubre. Llegó Nico, llegó Nicky, Pepe. Llegó Nicky. Ok. Ahí tengo, Pepe. ¡Llegó Nicky! Hoy vamos a ayudar a Peter a ser un maestro de cartitas pichacchuces. ¡Qué bien, amiguitos! ¿Dónde está mi página, Pepe? Se fue a mi arte. Sí, ya sé que se fue. ¡Se la está jalando! ¡Ay, mierda! Ok, voy a probar la barata. Ahora, haciendo lo que me dijo Pepe de solo atacar con Garde, voy a ver chiquito, en lugar del grande, que estaba haciendo ahorita. Y por eso a lo mejor perdía. ¿Tú conoces una página para craftear? Pues busca Pokémon TSG Meta y la primera página te sale. A ver, Pokémon TSG Meta. En Limitless TSG.com. Hay varias, puedes checar ahí, también hay información de torneos y así, o busca, no sé, Cramorant decklist. Verga, este, el deck de Cramorant cuesta 169 dólares. Lo que es una carta, wey, meta de Maya, qué bien. 169, 250, no entiendo eso. O sea, de 169 a 250 no lo entiendo. Sí, depende, si lo quieres, fue lo normal. Hola. Vamos a agarrar este de este torneo. Hola. Hola. Roxanne. Hola, Pepa Umut. Ah, es que no sé qué le pasa al disco que no me escuchaba. Yo sí te escuché siempre, siempre te escucho, Pepe. Tengo una decklist aquí, ¿tienes tú una, Peter? Sí, encontré una. Pero a ver, pásame tú, porque tú has de saber más. Pues tengo una, pero es con el... Es en el gelatina, nada más es una que encontré random. Es lo que estoy viendo, que no lleva giratina, la que... Es que no todos llevan giratina. ¿Y solo lleva un Cramorant? ¿Por qué? No puedes regresar. ¿Con qué? A ver, deja ver qué te pasa la que yo tengo, te la voy a poner en equipo. Bueno, sí, mejor que te diga Pepe, porque es el más que juega este tipo de decks. Ay, no, yo quería una lista de verdad, no una imagen. Este. Ah, de hecho a mí no me funciona copiar y pegar, ¿eh? Este, no sé por qué. Ay, qué pedo, una Zook. ¿Ese es Rysler, la Zook? A ñoña perros. A ñoña. ¿Cómo que dos años? ¿Cómo pasa el tiempo? Dos años de Zook, no mami. Aunque no esté todos los directos, siempre estoy al pendiente de estos. Y me guapa poner los directos resubidos mientras hago EAS. En fin. Ay, en fin, gracias por todo, sigamos adelante con toda opresión. Este, gracias Rysler. Qué bueno que te entretengan nuestros estúpidos directos de mí. Tengo una lista, a ver si te sirve en texto. Nada más que sí veo que están llevando nada más un Kramor ante estas, ¿eh? ¿Por qué? Es con Giratina este, así que tiene más atacantes. Y si se va a Premios, ¿qué? Pues, buena suerte. Buena suerte, sí. Esta lista que te estoy pasando tiene otro atacante, que es el Sableye. O sea, no atacas nada más con Kramoran, no atacas con Giratina, ya también atacas con el Greninja. Entonces, tienes bastantes atacantes, esta última que te pasé. ¿Cómo? ¿Es que exporto? ¿Cómo es que importo una lista? Yo lo he intentado y nunca me ha funcionado, no sé si es porque la aplicación es una mierda. Importado con éxito. Ah, ¿sí se pudo? Ah, ok. Chido. Híjoles, me faltan un putero de cosas. ¿Dónde está la predict de cuántas veces se le bugea el TCG Life en el directo? ¡Lol! Gracias Sirvadoque. ¡Uy! Y gracias, Carlos. Carlos, quien bajó en el C95, se afilió a Metapod. Ya casi un año con los Metapapus. Ya odio mi vida y quiero empezar a jugar la saga Persona. ¿Por cuál me recomiendan empezar? El 1. Por el Persona... ¿El 5? ¿El 3? No sé. ¿Y cómo lo has añado? No lo entiendo. Está confuso, la verdad. No sé por qué lo hicieron así, pero le pones en el más. Nada más que ahorita no puedes añadir... ¿Por qué está en gris? Porque no las tienes. Dice disponible 4... Ah, es que a ver, es que mira, el TCG es malo. Entonces tienes que meterte en su cabeza. Lo que tienes que hacer aquí es muy pendejo. Tienes que quitarle las 4 que tienes en el deck para que te deje meter nuevas. Aunque sean de un arte diferente. Ay, Dios, qué pendejada. Es muy pendejo, pero así funciona esto. Te digo, hicieron con las patas este TCG, por lo que te digo, tienes que meterte en su cabeza. Tienes que pensar con las patas, Dios. Sí. Meteré otro tipo de voz order, supongo. ¿Cuál es? Es que, ¿cómo saco la que me marcan que no tengo? No entiendo nada. Es confuso, yo te dije, es confuso y lo hicieron muy mal. Pero ya una vez que te metes en su cabeza no es tan difícil. Si quieres, quita todos los voz orders que tienes ahí. Y... Mejor, sí. Para que yo no me confundas lo que hago. Yo le quito todas y mejor este... Ándale, ahí está. La Yono me imagino que debes tener las normales. Sí. ¡Electropitas! ¡Electropitas! Ajá. ¿Super caña? Creo que no tengo ni una, ¿verdad? No, no tienes ninguna. ¡Qué raro! Esto es muy común. Tan común. De hecho, te regalan... Este... Está barata craftearla. Te regalan una dorada ahorita en el pase. Ah, tienes una petra. Sí, mira, tienes varias cosas. Solamente no las tienes así foliadas. Es que tiene... Está bien raro ese filtro, weón. Sí, está muy raro. A mí no me gusta, la verdad. Eran dos petras, ¿verdad? Lo que tengo que poner. Sí, eran dos petras. Y tenías una nada más. Ajá. El carrito. No tengo ninguno. No tengo... Es que no has abierto sobres. También está... Sí, abierto sobres, wey. No los suficientes. Si te hubieras esforzado más, tal vez sí. ¿Puedes comprar el pase antes de que sigas crafteando? Bueno, está bien. ¿Cómo? La baraja... Ah, es lo de siempre. Lo que te dicen de que si quieres guardarlo... Porque es ilegal. Eh, dale... La baraja... Ah, dale salir, sí. Bueno. Para ver si te salen más cosas en lo que... Y... Es arriba ahí se consigue. Consigue. Tienes el logo de la derecha. Ahí. ¿Eres por la sub, Bastunder? Bastunder 2 se afilió a Metapod. Once meses en el canal de Pikachu más curseado. PD. Perdón por taguearte en Discord el otro día, GG. Ah, fue este hijo de su perra madre el que me tagueó. Banealo. Nada, bro. Ya, banealo. Mira, ya te dieron un Path of the Peak, güey. Ya te ahorraste uno. ¿Qué es Path of the Peak? No lo veo. El de abajo. El de hasta abajo. El de hasta abajo. Ahí sé. Lo necesita tu deck y ya te dieron uno dorado, así que... Ah, ¿esa es la que Nibie odia? Eh, sí. Porque es counter del deck de Charizard, esa sola carta. Ah, recibir todo. A la verga. Pues sí. Uy, ¿qué pedo? ¿Por qué se mueve tan lento? Dale a la cosa de lado para que vaya más rápido. Oh, me dieron gemas por esto. Por todo lo que tú ya tenías, te dieron gemas. Te dieron gemas. Oh, me dieron snowflakes. Me dieron... Bueno, para mí estos son gemas. Para mí esto es copos de nieve. Copos de nieve, sí. ¿Ok? Nice. Y mira, ya tienes 5 mil, güey. Ya le entendí al deck de Gardevoir, Pepe Gracie. No mames, fanta, güey. Oye, es que estaba atacando con los EX, güey. No sabía que reciclaba tan chido. Perdóname la vida. Este juego es infinito. Es un esfuerzo tan bueno, güey. Nunca se le acaban los recursos. ¿Cuántas giratinas me pedía? Ya lo olvidé. ¿Tres? Creo que eran... ¿No te dice ahí? Ahí dice tres, ¿no? Es que los quité por cómo funciona este estúpido juego. Ah. Puedo checar la lista, pero creo que hasta eran tres. Déjame ver. Sí, eran tres giratinas B y V-Star. Pero, a ver, es que aquí no entiendo. ¿Por qué yo quiero agregar? O sea... Ya me quedan cero. Tienes dos. Ay, Dios mío, está muy mal este... Está muy raro, está bien raro. No sé por qué lo hicieron así, güey. Entonces voy a tener que craftear uno. ¿Pero no hay no dorado? ¿Cómo no dorado? Es que todos brillan. Sí, porque es un B. ¿Los B siempre brillan? Siempre son full art. No existe una que no sea full art. Ya, ni pedo. No es magic esto. Y son ultra rare siempre. Entonces por eso son así. Y este nomás tengo uno. Tengo que tener tres. ¡Huevos! Pues ya qué. Bueno, lo demás es barato. En sí lo más caro siempre son los puchamones. Los puchamones sí es que tu deck usa UR. Si no, es barato hacerlo. Tienes uno. Este, quítale los que tienes ahí que... O... Yo sé. O puedes craftear primero los tres sencillos. Y meterle el dorado al final. Ay, no lo entiendo esta, güey. ¿Y cómo añado el dorado? Pueden disponible si está el dorado. Ahí está, ¿no? Ah, ya te lo puso. No se ve ahí porque... Por razones, pero ahí lo tienes. ¿Eh? Ok, ¿qué es esto? Mientras esta carta de este don de un Pokémon proporciona maná incómodo, cuando esta carta de tu mano, cuando una, si esta carta de tu mano a uno de los Pikachus de tu banca, cambia ese Pikachu por tu Pikachu activo, no entiendo. O sea, ¿es intercambio con energía? Es un cambio con energía, sí. Tú le atachas esa energía a uno de tu banca y automáticamente va a ser el activo ahora ese. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, esto te va a servir para múltiples razones. Una puede ser para que tu Giratina esté en la banca y lo quieras poner activo para que ataque. O si quieres estar intercambiando tus Confis para activar múltiples veces su habilidad. Ok. Si tienes un Confi activo, usa su habilidad, pero tienes otro en la banca y lo quieres usar, le pones la energía y ahora ese es tu activo. Ok. Y usas otra vez su habilidad. ¿Qué pedo? ¿Por qué me marcas 57? Eh, le has de haber quitado alguna por error. Ay, Dios. A ver, déjame revisar bien. Tienes dos Sable Eyes, cuatro Confis, ajá, tres. ¿Los Switch Card tienes tres? Sí. Dos cuerdas subidas. Ajá. Cuatro VIP Pass. Ajá. ¿El Pokegear lo tienes? No lo veo ahí. ¿El Pokegear no lo veo? Dice que necesitas dos. ¿Cómo se llama en español el Pokegear? Creo que se llama igual, creo. Es. ¿O cambia en español? Es, búscalo como 2.0. A ver, pone 2.0. ¿Cómo se llama en español esa? El Pokegear. ¿Pokegear 2.0? Pero es que tiene acento y esta madre... Tengo entendido que discrimina acentos. Ah, es que Peter le está poniendo... Es que no le puse una bala que posee. Ah, ya. ¿3.0? El que pide es el 2.0. Al menos en la lista sí venía. Pero... ¿Para qué formato es? ¿Por qué no sale? A ver, aquí me lo estaba... Ah, no, espérate, es el 3.0. Sí es el 3.0. Ah, está el .0, ok. Es que sí, el 2.0 está en Expanded nada más. Es que los Pokegear, Peter... Es la segunda vez que les hacen... Una corrección de efecto. Por eso tienen el nombre así. Curiosamente, la única carta que nunca le han arreglado... Y me falta una carta que no sé cuál es. Ok, déjame revisar. Cañas son 2, déjame ver. Roxanne o Petra son 2. El Pad son 3. Pokegear son 2. La caña son 2. El espejito ese son 4. ¿Cuántos llevas tú? Déjame ver. 4. 4. La yuno nada más es una. Está raro. Una yuna. Nidoval, 3. ¿Cuántas tienes tú? 3. Boss Orders, 2. El Colrest a 4. Pokegear, 2 igual. A ver. ¿Pokémon? Chécalos. No, eso ya lo he visto bien. En Energías. Ah, creo que falta un Giratina. Ah, no lo crafteaste. Son 3 y 3. Sí, son 3 y 3. Le faltó uno. Ah, pues sí. Ahora ya está. Ahora sí ya. ¿Y cómo le cambio el nombre? ¿Cómo muevo lo estético? Dale pata. Lo estético ese lo compras con moneta amarilla. Agarra lo que quieras. No puedo ver las que tengo. Ahí está. Ah, tú tienes las básicas ahorita. Ahí mira, está en la caja de tipo Ada. ¿Qué pedo? Pues sí. Este... ¿Y cómo me voy para atrás con esto? ¿Y qué más? Para la baraja es en la... En el lapicito si quieres cambiarle el nombre. Ajá. La moneda también se la puedes cambiar. Yo tengo varias, pero porque las exporté del online. Ajá. Yo tengo la moneda del equipo Plasma, güey. Que no se puede conseguir desde la quinta generación. La tengo siempre para presumirle. ¿Y dónde dice nueva baraja? ¿Al ladito de o...? Ajá. Ahí le pones. Lotson Giratina. Lotson. Ajá. Lotson. Giratina. Sableye. Ahí no cabe. Y si quieres practicar, pues está el de probar baraja. Ah, vamos a aventarnos así. Pero... Ya no pierdes nada por... ¿Activar? Activar. Eso tampoco me gusta alto. Está raro. Sí, a mí no me gusta eso porque es de güey. En serio tengo que estar activando una baraja. Juego una carta de estadio. Haz 100 puntos de daño al Pokémon del rival con solo... Ah, eso está fácil. Es tan fácil. Te digo que las haces en un solo combate, güey. Están ultra fáciles. Es un... Menos de media hora al día le dedicas a esto y ya. Con eso cumples. Güey, yo pensaba que cuando jugara esta madre por primera vez en directo habría más gente viendo cómo es mi debut en el... En el TSG. No, güey. No nos quieren, güey. Bueno, salvo los que nos están viendo que creo que yo sí. ¿A poco más nos quiere, güey? Robin Lord 93. Oh, es de mi año, güey. Es un anciano. A ver. Bueno, Pepe, tú escuchalo con ese deck que yo nunca he usado. No soy tan bueno con el deck, yo nunca lo he usado, pero he visto cómo se usa. Yo solo lo he usado como dos veces porque pensé que Yeratín era cool. Yo lo utilicé porque, no sé, fue un deck del que ya me habían hablado ustedes y fue de... Güey, ¿en serio? No, Pepe. No, güey, nunca tienes que hacer mulligan en este juego, ¿no? Güey, te digo que son súper comunes los mulligans aquí. Son muy comunes estos mulligans. Y Pepe diciéndome... ¿Es en serio? Está bien, es Confi, es Confi, está bien. Es buen inicio, Confi. Y tienes el pase VIP. Sin llorar, Peter, sin llorar. ¿Qué es el pase VIP? Tienes buena mano. Estaba de esa mano. Tienes buena mano. Esa madre está rota, güey. Si te sale en el primer turno, obviamente. Uh, es un... Me caga este deck. Me caga este deck. Me caga este deck. Me caga el deck de Regelecky. Electric box. Yo no uso a Regelecky, yo uso el de Miraydon. El de Regelecky no me gusta tanto, lo uso sin el Regelecky. Baja el pase, supongo. Haz tu... O sea, estás haciendo los zones, eso es bueno, pero... Ajá, o sea, el pase, pon otro Confi. Puedes poner dos Confis o puedes poner el Cama de una vez. Yo creo que estaba pensando en hacer, poner dos Confis. O el Giratina de una vez. Y aquí ya sé qué es lo que tengo en los premios. Giratina, ¿en serio? Como tú quieras. Si quieres poner el Confi, tienes una Need of War, creo. Sí, ahorita puedes buscar el Giratina. Y ahora es cuando puedo poner la Energía Propulsión. Puedes poner la Energía o usar el Carrito. El Carrito también te hace Switch. Ajá, y usa Energía Propulsión. Y usas otra vez la habilidad. Y el Carrito y la habilidad. ¿Qué super caña? Pon cualquier combinación de hasta tres cartas de Pokémon. Y aquí ya básica. Ah, ok. Ponte la Energía. ¿La energía? Lo que quieras. Sí, la caña es más útil en Late. En Late, sí. ¿Qué es esto? Carrito de Cambio. Es para hacer Switch. Dos bancas y vas a hacer 400 puntos. Ah, ya. Es Cambio, pero con... Es un Switch para los Conficos. Ajá. Puedes hacer Retreat y mandar el Confi que no has mandado. Para usar otra vez la habilidad. Ese ya lo usaste. El primer. Y ya usaste tres veces la habilidad con Confi. ¿Qué es Petra? ¿Puedes usar esta carta? Estás... Es un nene enerfeado. Estás a tu mano. Ah, me prefiero esta. Ah, no tienes la Nidoval en la mano. Eh... ¿Quieres usar el Yono de una vez para refrescar tu mano o quieres pasar? Sí... Mamu. Oh, no es demasiado cartón. Un nene en el Nidoval y un Giratina. Y tú tienes un Giratina. ¿Qué es el Pokegear? Mira, las primeras de este cartón. ¿Puedes enseñar una carta de partida? No te voy a ponerla en tu mano. Pon el resto. Ah, esta está chida. El Pokegear, eh. Es bueno el Pokegear. Yo digo que no lo quemes ahorita. Espérate. ¿Meto Giratina o...? Sí, ponlo de una vez si quieres. Acá, bácalo. Y el Kramoran, no sé. ¿Busco al Kramoran con la Nido? Con la Nido puedes buscar al Kramoran, sí. Y con él puedes atacar el siguiente turno si es que tienes suficiente para hacerlo. No usas el Pokegear todavía. Ya acaba. Sí, ya. No tengo nada que hacer. Sí, banda. Pusimos a leer al Peter. Así es. Mira, mira. Se está prendiendo. Sí, sí, sí. ¿Ya cuántas tengo en la luz? Son tres. ¿Qué es? ¿Ya Kramoran puede activar esta madre el siguiente turno? Tienes cuatro. Pero sí, el siguiente turno ya podré. Sí, ya. Eh, tuvo mala suerte. Ay, güey. Qué chingados. ¿Quién llamaba al teléfono de casa, güey? Pinche pepe se crea en el Faina y Sanfredo. Ay, ¿no tiene retirada al ser ahora? No, no tiene. Es que, haz de cuenta, los Pokémon son muy, muy rápidos. A veces tienen... Ah, no tienen retirada, sí. Que, Rey LX sí tiene, curiosamente. Pero, pues, es cuando se les antoja esto, cabrón. Eh, está bien por balance. Yo creo que si esta madre no tuviera retirada, estaría muy rota, ¿no? Güey, un tiempo donde había un Garchomp que no tenía retirada. Y era mandarte un Garchomp, luego otro Garchomp, luego otro Garchomp. Ay, güey. ¿A quién pongo en el activo? Un Confi, supongo, ¿no? Un Confi, sí. Un Confi. Creo que todavía te falta otra carta en la Losson, aunque lo puedes hacer con el Acromo. Busca otro. ¿La energía? La energía mejor, siento que vale más la pena para cargar al Giratina. Con Giratina de una vez, ¿no? Este... Este... Ya puedes atacar con Kramar, así puedes hacer Switch. A Cromo. Uy. No tengo cómo hacer Switch, no debería haber puesto la energía. Eh, aún así está bien, aún así está bien. Yo te digo que si erijas la super caña. Este... Es que, por ejemplo, algo que tienes que poner con los Pikachus es de que el orden en el que uses tus cartas es muy importante. Híjoles, lo malo es que ya no tengo cómo cambiar. Ah, por ejemplo, a veces es primero usar el Acromo y luego a Confi, dependiendo de lo que tú quieras buscar específicamente. Puta, ya tienes que pasar. Es, haz esto y si te sale esto, haz lo otro y si no, pues haz esto. Sí, ya me di cuenta. Es que estaba acostumbrado a que el otro deck tenía el que me costaba la retirada uno menos. No creo ganarla. Luego lo puedes modificar para que te guste, man. No, no, no me gusta no tener ese estadio. Es que el otro estadio es mejor ahorita porque Charizard está en todos lados. Eh, sí, supongo. Pero a mí me gustaba estar cambiando a lo estúpido a mis pinches Pokémon. Pues también lo puedes hacer con este, tienes varias formas de hacerlo. Lo malo del Regeleki es que sí es bastante duradero, cabrón. Puedes hacer lo que quieras aquí. Este, poner al Cramoran, poner al Confi, intercambiarlo, tienes la senda. La senda va a ser muy, muy buena para darle los pies a ese PG. Este, puedes usar la Cramoran otra vez si quieres buscar algún específico. Sí. Tienes el espejo, tienes both orders. Para el siguiente turno puede ser bueno. Both orders, sí. Puede ser otra energía, puede ser el espejo. Portar al espejismo a mí me gusta mucho. Es el del partidario que te busca, partidario. Así me gusta, de hecho. Así me gusta. Lo malo es que no tengo cómo cambiar de Pokémon. ¿Cómo cambiar? Es que yo quisiera... Es que voy a perder a Cramoran, ya si ataco. Por eso te dije que el orden es importante. Cuando pasó el turno te dije, puedes poner a Confi primero para usar su habilidad. Y ver si puedes buscar algo para retirarlo. Este, ahorita ya no te conviene tanto. Puedes usar el Anidubal para setearte otro Confi para el siguiente turno, por ejemplo. O a un Sableye. Sableye también reparte daños. Que creo que se pasa por los huevos el efecto secundario de Regelecki, si no estoy mal. ¿Menos 10? Es por el efecto de Regelecki. Lee lo que hace Regelecki. Cuando ataca le hace 100 de daño menos. Está muy roto, ¿no? Está decente. Es bueno, es bueno. Pero tampoco es tan roto. Lo que hace Sableye es que pone contadores de daño. Eso no cuenta como daño. No lo... Ajá, sí, sí, sí. Después te vas a ir acostumbrando... No le entiendo a este deck. ¿Qué es? Estaba muy acostumbrado al otro. Te vas a ir acostumbrando a cómo es el... La... El orden. Es que el orden es muy importante. ¿What? ¿Cómo qué? ¿Bus orders? Uh, tú usó... Tú usó bus orders. ¿Por qué? Va a ir por tu Confi. Ah, no. Quiere... Quiere premios. Quiere... Meterte daño al Giratina, ¿no? Es que sabe que no tengo cómo retirar. ¿Puedes? ¿Puedes buscar un partidario para buscar al Giratina VX? ¿Puedes terminar de cargar aquí al... Al Giratina si quieres? ¿Pues sabe por qué Gir? Para buscar algo para... No te salió nada. A ver. Pero ahí sí está Shuffle. Puedes cargar al Giratina... Es que ¿Cómo buscas al VMAX? No puedes aquí. Puedes retirarlo. ¿Pero me voy a tirarle las energías? Sí, es que ese es el problema. Ese es el problema. Te lo puso ahí para que te briqueara. Se me ocurre hacer voz orders. ¿Al PG? ¿Y matarlo? ¿A quien sea al ser ahora o al PG? ¿Como tú veas entonces? ¿Cuál tiempo? 10 segundos. ¿Tú sí robaste un premio? Sí. Ya completaste una misión del Paz. ¿Cuál era la otra? ¿Jugar un estadio? Ah, ya tienes las dos, de hecho. Sí, ya. Era uno o dos estadios. Era un estadio y hacer más de 100 de daño. Ya completé las misiones. Pero igual estoy muy mal ahorita. Pero ya hiciste las diarias, güey. Ya podemos terminar. ¿Cómo? 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 Te quiere brinquear otra vez. Te quiere estar brinqueando. Está muy raro su deck, ¿eh? Parece más de desgaste que un... Lost Box. ¿Puedes leer el efecto secundario del ataque de Giratina? ¿Se pasan por los huevos los efectos? Dice este... Ah, eso es bueno para el Rey Eleki. Sí, pero no lo mato. No, pero lo haces un buen de daño. Y con esa época lo matas. Ajá, o su crea moran. Este, acuérdate que el Zeblet te pide energía psíquica para que... Sí, sí, para que si le pongo energía... Pues ponen la planta Giratina. Ponen la planta Giratina. Y... ¿Es Petra? Es un nene, pero con restricción. Puedes enterar el otro Zeblet de una vez si quieres. Podría usar puerta al espejismo para ponerles las energías a estos güeyes, ¿no? Pues sí. A los Zeblet. Ahí está. Es que el portal, por lo regular, es para Giratina. Sí, ya sé. Pero no importa, acelerar es acelerar. Ya tienes para el otro turno, ya tienes los dos listos. Y pues pégale. Pues pégale. No se va a morir. Pero con Zeblet lo remato. Ajá, con Zeblet lo rematas. Y vas a tomar tres premios porque... Ah, ¿es el V o es el Vistar? Es el... Dos. Es el V normal. Es el V normal, no tiene el... Sí, es cierto, no es el de tres premios aún. Ah, el Raikou sí es bueno. Raikou acelera. ¿Qué es este Kusan? Sí, ahorita es inútil por el estadio que pusiste. Ah, quítate un Pokémon de la banca. Yo digo el Confi ya, ya tiene Slotson. Sí, el Confi... No tengo la Slotson para atacar con este Zeblet ahí. ¿Cuántas te pide? Diez, tengo ocho. Entonces quita un Zeblet ahí que no está cargado. ¿Cómo regreso al...? Si te mata el Kiratina pones al Confi tal vez. Este Kiwi. O sea, va a ser lo intenso. Aunque la pierdas vas aprendiendo. Peter, eso es lo bueno. Eso es lo importante. Aprender en el camino. Pero, a ver, ¿cómo funciona esta habilidad? Ok. Puedes poder al Confi porque necesitas más... O el Kramoran también, si quieres. O sea, cualquiera de los dos. No, está bien. Nada más lo quieres para hacer Losson ahorita. Losson. ¿Puedes rematarlo con... No, con Kramoran no puedes, ¿verdad? No. Tendría que ponerle la energía a... Es que no puedes rematarlo. ¿Por el ataque, dices? Por el ataque no puedes rematarlo. Que le pegue a Raikou. Pues se me ocurre hacer Boss Orders. Boss Orders y al ser ahora puedes matarlo. Ajá. Y puedes retirar con este y mandar al Kramoran. Hace 110, ¿no? El Kramoran. Sí, hace justo lo que necesita. Hace lo que necesita. Ajá, exacto. ¿Debería usar la caña de una vez? No. Espérate que te maten el Kramoran. ¿Por qué? No tiene energías puestas. ¿Por eso? Por si es el único Kramoran que tiene. Eso es cierto. Bueno, sí. Eso es cierto, sí. Arrancate los pelos a Mo. No estuvo mal. De hecho es buena. Es buen premio ese. Ah, quiere robar una carta. Pero no puede, ¿o sí? Porque está esto. Ah, sí es cierto, no puede. A menos que tenga un estadio para reemplazarlo, no puede. Sí, no puede, no, no puede. Te lo va a matar, pero... Sí, te lo va a matar. Porque tiene debilidad el Kramoran. No te fue tan mal, eh. ¿Ah? Sí, como que se dio cuenta que no tiene... Oye, por el Sable Light. Eso es malo. Eso sí es muy malo. Eso es muy malo. Ok. Sí, ya, GG. Eso es muy malo. Vamos, no, espérate. Vamos, no. Ahora manda a Kung. Te pedí para arrancarle los pelos. Y ahora sí usa la caña. Y usa la caña. ¿Qué hace la...? Ponte los Sable Light y una energía psíquica, como quieras. A ver si te sale. Pero ya no voy a poder... O sea, ¿esto? Ajá. Recicla primero lo que quieras. Energías, a Kramoran... No, a Kramoran puedes o no. No, porque está vivo. Revisa tu... Ah, sí, es cierto. A los Sable Light ponte uno o dos. Y la psíquica. Sí, banda. Está aprendiendo apenas. Y ahora la habilidad del Confis. Y mira, ya te salió el Sable. Pero no tengo cómo cargarlo. Puedes si usas a Petra. Ah, sí. Baja S, baja Zemuland. Y puedes usar a Petra. Y a ver si tienes suerte. Si no tienes suerte, pues... Cámara. Cago. Lo malo es que no tengo cómo... Ah, cuerda huida, sí. Usa el espejo. Ahí está. Igual ya perdiste, pero... Sí, pero... Ajá, recale los pelos. Usa la cuerda huida. No, Gavs, no puedes. No, Gavs, no puedes. Me gustaba más el otro deck, ¿eh? El que no me acomodó este. Este es bueno, pero es que te necesitas acostumbrarte. Es que ningún deck te va a acomodar este hasta que lo aprendas bien. Mate al Reyesheki. Ándale. Ya está muerto. Y el ser ahora creo que sí lo matan. Bueno. No lo mato. Esa bola es muy bueno. Pero ves que sí puedes hacer eso con el Seibola y de... Ah, déjame ver. Los cartones de Pokémon. Greninja este lo quieras más por su buscada, su rampeo, entre comillas, que su ataque. Y el ataque también es bueno para matar a básicos. Sí, pero es que te pide agua. Bueno, él sí tiene agua. Tiene agua, tiene energías de agua para el ataque. Es cierto, él tiene agua. No, no es un atacante principal del deck, pero es una buena. Es una opción. Te quedas con dos premios, no te fue tan mal, de hecho. Ajá. Eh, tuvo una mano inicial súper culera, cabrón. No estuvo tan mal tu mano inicial. Pero necesitas aprender a... A romper. A hacer bien tu secuencia de movimientos. Recoge tu recompensa, Peter. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pues Serna, recompensa! Abajo, ahí. Ahí, ahí, ahí. Recibelo, güey, para los sobres, güey. ¡Qué ricos sobres! Pero sí, tu mano inicial era buena. Lo que falló fue la secuencia de tus movimientos. Para optimizarlos. Y sí es cierto que Lost Hunt puede brickearse. De hecho, algo que caracteriza mucho a este meta actual es que todos los decks metas pueden brickearse actualmente. ¡Chales! Pero unos menos que otros. VIP Pass siempre será buena mano. Bueno, sí, supongo. Supongo. Ya va a rotar. Además, vas iniciando, Peter. Tranquilo, tranquilo, manín. Mira, Peter. ¿Es esto que te pongamos a jugar MasterDull? Tú decides. ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Y yo lo escogí. Yo quise jugar esto. Tú lo elegiste. Es como el meme de O, Esponja. ¡Pero tú lo pediste! ¡Mamá! Ya no quiero jugar Leaf. Pero si no lo querías, ¿para qué lo pediste? Güey, pero no mames. Pepe, tú me estás diciendo no, güey. Nunca te va a salir este... Híjole, es el Kramoran, supongo, ¿no? No tienes opción. Y tienes VIP Pass. Bueno, sí tienes, pero es mejor eso. Tienes Pase de VIP, bájate a los Confi. Tienes Robo y tienes... Tengo a Cromo. Sí, no estoy mal. Y si quieres puedes quemar una energía con el Greninja para hacerlo más delgadito y así. Si no te sale Switch y tienes cómo cambiar con energía. ¿Por qué todos están jugando este deck de mierda? Fácilmente este es el medec que más he odiado de los que he jugado. Es el más barato de hacer porque el Rey y el Eki te lo regalan. Nomás te haces los Raikou y casi ya tienes el deck. Es que este deck es muy popular en rangos bajos, Peter. Este deck en serio a mí me caga. Me caga mucho porque son demasiado bulky y todos los pinches Pokémon que trae. Hasta Charizard, güey, y pegas como la verdad. Este es el que hace daño por banca, ¿verdad? Me caga. Este... A Cromo, ¿no? Supongo. Ah, no, pase, pase, pase. Puede ser el pase para que quemes lo más posible a los Pokémon. O sea, la cuarta de la secuencia. Pueden ser dos Confis, ajá. Dos Confis, sí. A Cromo, ¿no? Puede ser o puede ser el robo con Greninja. ¿Greninja hace robar? Greninja te hace robar. Puede ser un Giratina, mira. La senda blanca es buena. Pero todavía no pongas la senda blanca, ¿no? Hasta que quemes el Greninja. Nada más, este... Shootealos de Rulebox. Greninja Rulebox. Ah, Greninja Rulebox, es cierto. Se me olvidó eso. Porque solo hay uno por deck. Sí, 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 se me olvidó eso. Tienes razón. Es como los Prisma, vaya. Sí, así está bien, ¿no? Sí, así está bien, así está bien. Pero no bajes todavía la senda blanca, encima. Haces activa primero la habilidad de Greninja. ¿Qué es esto? Debes descartar una carta de energía de tu mano para usar esta habilidad. Una vez por turno puedes robar dos cartas. Era una psíquica. Descartas una energía y robas dos, eso es todo. Ajá, sí. Es rampeo, güey. Es muy, muy buena habilidad. ¿Y la ves? Está bien, está bien. ¿Se te alegra el Greninja de una vez? ¿Y al Greninja de una vez? Al Greninja. ¿Al Greninja? Estoy pendejo, no me descanso. Pero sí, ¿de qué es el Greninja? ¿De qué está hablando Pepe? Está loco, está loco. Al Sebo Legend. ¿Qué quieres hacer? ¿Ponerle energía y retirar el Kramoran para usar la habilidad de Confi? Supongo. O yo digo que sí, porque encima sí usa el espejo luego. Puede ser un azul, ¿eh? El azul... Ah, ok. Decir la de agua. Ya lo hizo. Vámonos. Es que la de agua la usas para Greninja y la moradita, pues es para Sebo. Usa la habilidad de Confi. Y a ver qué encuentras. Puerta de espejismo, pero necesito siete cartas. No importa, no importa. Este, tú vete seteando. Es una mosca herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Tengo dos energías en el deck. Oye, la caña se ve que es buena, ¿eh? Es buena la caña, güey. Es buenísima, güey. Yo siempre llevo dos. Esta es una vez por turno, ¿verdad? Sí. Ah, es bueno. Supongo que ya se lo turno, ¿no? No tienes mucho más que hacer. ¿Puedes poner la senda si quieres o no? Como tú decidas. Mejor no la hagas, mejor no la hagas. Ah, bueno. Es que ahorita se va a rampear con el Raikou. Nada más le vas a robar una. Como veas, tú. Como veas, como veas. Me caga, ¿en serio este deck? Pues que me desespera porque son demasiado bulkies todos los putos Pokémon que tiene. No los alcanzo a matar con Cramorant. Por eso me desespera un putero. Bueno, tienes al Geratina también y al Sableye. Luego no los alcanzo a matar con Sableye porque todos tienen 200, men. Es que el Sableye también es para matar a los de la banca que tengan daño. O sea, lo que tú quieras hacer con este deck... Lo que tú también quieras hacer con este deck, Peter, es repartir daño. Sí. Supongo que no estás ganando en K-Jows rápido. Es B-Max. Este dale prioridad para matarlo. Te da 3 premios. Este, ya tiene el B-Max. Este va a dar 3 premios, que es una ventaja. Lo estás usando Single Price. Ok. Tu jugada perfecta aquí, Peter, sería con los Geratina hacerle daño a los 3 B-Max de acá y rematarlos con el Sableye. A mí este de acá, el Biastro, me ha ayudado mucho para estupideces como esta de acá. Para pinches Pokémon super bulky. Es que es bueno el Astro Rey, la verdad. El Astro Rey. Es que se ama, güey. No quiero un Astro Rey. No tengo un Astro Rey. Vamos. Vamos, campanillazo. Haz tu baile. Ay, Felipe, eres de Centón. Aunque no es tan común. Pero sí, estás en rangos bajos. Por eso usan esas cosas raras. Ya me mató al Confi. Está bien. Ah, pensé que había atacado. Supongo que ya va a atacar. Ahorita puedo jugar contra Peter. Quiero vengarme. ¿De qué vengarte? ¿De qué, bro? De Magic. Sí, güey. Pongo al Confi, supongo, ¿no? Sí, pongo al Confi. Ok. ¿Puedo usar la habilidad del Greninja si quieres seguir más robo o la habilidad de Confi? Ambas. O sea, usa las dos, ¿no? Pero con la orden que tú quieras. La energía, ¿no? No vas a ocupar la energía. Agua, yo creo. Usa gelatina mejor. Es que la quería usar para descartarla con Greninja. Tienes ya energía en tu mano. Bueno. No, güey. Es que no sé, no lo voy a poder retirar si no me sale otra. Tú ten fe, güey. Tú ten fe. ¿Giratina o la energía? Giratina. Quédate con el Giratina. Quédate con el Giratina. Ajá, y se te lo aprovecha que tiene los dos Villastro en la mano. ¿Lo evoluciono ya, entonces? Si quieres ya evoluciona. Tienes habilidad ya con ese güey, creo. Es ataque, ¿no? Es ataque. Es ataque. Perdón. Este, puedes setear el Sable Dunk. Puedes robar. De hecho, si quieres roba primero. Ahí está. Ahí está, qué suerte. Ahí está. Puedes setear al otro Giratina y al Zébola. Y puedes setear los dos de una vez por si te hace Yono. Es que si te hace Yono te va a mandar todo esto al top, hasta abajo, entonces. ¿Pongo la senda? Pon la senda, es lo que tienes que hacer. Pon la senda. ¿Quieres hacerle switch a su Regeleki de él para empezar a hacerle daño a él? ¿Con Boss Orders? Ah, Boss Orders al Regeleki VMAX. Y lo dañas con Kramorant. Y lo dañas con Kramorant. ¿Con la energía esta de acá? Sí, 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 sí. Ok, es al que quieres priorizar matar. No lo vas a matar ahorita, pero vas a estar haciendo ya daño. Pones la energía esta al Kramorant. ¿Deberías usar el Super Coño? Eh, todavía no. No, todavía no, hasta que te mate a uno. La Super Caña, espérate que ya estés un poquito en late. ¿Y cuánto tiene de retirada? No tiene. No tiene, son Regeleki, güey, no tiene. Lo importante aquí es que le estás haciendo daño. Y ya pronto vas a poder cargar a tu Giratina. Y también al Sable Light le vas a poder poner contadores. Entonces te va a dar tres premios por matar a ese Regeleki. Está usando retirada, ¿no? Sí, ahorita te va a matar a Kramorant. Manda encima al Confi. Ajá, el Confi. Reviva el Kramorant con la Super Coño. Con la Super Coño, ¿no? Ajá. Super Coño. Dice Daniel, ¿súper Watt? Super Watt. Coño, concha culo. ¿Ok? ¿Qué es eso? Ah, el pico es para hacer delgadita el deck. Enseñe la primera carta de tu baraja. Es una carta de energía. Ah, es básicamente Drago. Spoiler, güey. Nadie lo usan con la energía lucha, ¿verdad? Uy, está acelerándose, está acelerándose. Puta madre. Nunca lo usan con deck de lucha, güey, eso. El problema es ese que se está acelerando mucho ya en energía este cabrón. Tal vez no sea bueno luego, luego usarla Super Coño ahorita. Pongo a Confi, ¿no? Pongo a Confi, definitivamente tienes la energía propulsora. O Jet Energy, como le quieran decir. Nada más mamá en Jet. A mí me acuerdo, ¿eh? Usa el Confi. Acromo. Ahí está. Uy, sí. Uy, sí. Bien, bien. Esto es perfecto, güey. Esto es perfecto, güey. Es perfecto, güey. Ya lo tiro al Acromo, ¿no? Supongo. Sí, sí. Sí tienes buen material en la mano. Otro Acromo. Puede ser la nido. El Paz se deshasta de él, sí. Exacto. Sí, ahí está bien. ¿Ah, sí, no? Yo creo. Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Deberías de usar la nido. Es que cuántas tengo? Siete. ¿Deberías de usar la nido para buscar otro Confi? Otro Confi. Y usar la Jet. ¿Otro Confi? ¿Otro Cervo? Otro Confi, dale. ¿Otro Confi, no? Otro Confi, sí. Ahorita te va a matar. ¡No mames! ¿Están en premios? Sí, pon el Cervo ahí, pon el Cervo ahí, entonces. ¿Tienes otro Acromo en mano? ¿Tienes otro Acromo en mano? ¿Están en premios? ¡Qué mamada! Ya puedo usar el portal, güey, portal. Ya puedo usar el portal. ¿Ah, ya puedo usar el portal? Sí, sí, se estaba iluminando. ¿A quién debería de...? Ah, el Giratina. ¿El Giratina? ¿El V-Max? ¿El V-Max o V-Max? El V-Max, V-Max. Ah, V-Max, 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 perdón. Sí, está bien, está bien. Una planta y un agua, sí. No tengo psicóticas. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ah, ahorita usas la coño, si quieres, después. Debería haber usado antes de la super caña. Debería haber usado la super caña antes. No importa, no importa. Es que no puedo atacar, porque necesito psíquica. Debería haber usado la super caña. Es que es lo que te decía hace rato, de que descartaste la morada cuando no debías la psíquica. Yo le digo morada, es lo que desea. Era meterla al deco otra vez, pero... Bueno, no importa. Sí, importa. No, no importa. Está en premio, es los confis. ¡Qué puta mierda! Sí, tuviste mala suerte, pero... Ya pasa. ¿Qué cachos? ¿Qué hago? ¿Cuerda huida? ¿Para que me mate un save-bola y mejor en lugar de a mi acelerador? Dale. Dale, sí, también. No es mala idea. Vamos a andar el rey. Cuando te pidan descartar energías, Peter, no descartes las moradas ni las verdes. Si quieres, descarta las azules. Las azules solamente se usan para el Greninja, pero si no quieres atacar con Greninja, pues las descartas mejor. ¿Qué hago? ¿Uso la super caña? ¿Para recuperar moradas? Usalas si quieres de una vez, usalas de una vez si quieres. Para recuperar todas tus energías y el confi que tienes otro en premios. Es que no vi que no tenías otro confi en el deck hace rato. Pues ya supongo que acabo, ¿no? Termina el turno si quieres. No puedes unir energías. Acaba, acaba, acabalo. Oh, ¿lo volvió V-Max a este también? A este también lo volvió V-Max. Ah, sí, pues sí. No quiere recibir daño en su grande. Quiere que le mates el chiquito. Estás prendiendo, no te preocupes. ¿Cómo que moviendo contadores daño? ¿Qué hace esto? Ah, te va a querer repartir daño. Otra vez pone al confi de nuevo. No, mira, robaste el confi. Era otro confi. Tiro a Cromo esta primero, ¿no? Supongo. Primero al confi, a ver, dale al confi. Cuerda huida. Cuerda huida. Cuerda huida es más valiosa. Ajá. Ahora Cromo, supongo, ¿no? Dale a Cromo, a ver. El pasa, se va a la verga. Pon una Iono. La Iono es buena para deshacerle de la mano a él. Una Iono, el car... Es el que te da el switch. Ya. Tienes varias opciones para mandar al otro confi. Puede ser energía y carrito y ya. Sí, energía y carrito. Lo que estaba pensando. ¿Cuántos tengo en la lostum? Ya tengo 10. Sí, ya puedes. ¿Qué va a hacer otro confi, Pep? Sí, que va a hacer otro confi. Y con el carrito, ¿no? Puede ser con la energía. No, con el carrito, yo creo. Sí, con el carrito. Es que el carrito es para eso. Sí, ¿no es mejor para curar? ¿Curar qué? 30 puntos, ¿no? No es tan relevante en este deck, porque siempre te los montan de un golpe, a menos que sea gelatina. Pero gelatina ya no lo puedes cambiar porque ya está evolucionado. No valdría la pena... Ah, no, sí, el carrito, ¿verdad? Sí, tienen razón. Para que no gastes tu energía de turno. Energía, ajá, de turno. Porque puede ser que termine sacando... Ah, hubiera sido buena una energía aquí que te saliera. La psíquica, sí. A cromo, supongo. Parece que no lleva estadios. Él no te ha quitado el estadio. El problema es que no tienes energía psíquica. Ese fue el problema. Eso va a ser lo que te detiene aquí. ¿Paso turno? Es que no tienes nada que hacer. ¿Evolucionó a gelatina? Si quieres, para que resista más, pero... Si voy a pasar turno, me atacho mejor a este, güey. Sí, sí, sí. Sí, si vas a pasar este, sí, ponle esa. El problema aquí es que te va a seguir poniendo contrarios de daño ese güey si ya te ganó. Mira, aquí un solo error fue lo que costó y siento que más que el error de la caña fue el error de que descartaste la energía psíquica al inicio. En lugar de la agua. De la agua. Ese fue... Ese simple error te costó muchísimo porque ya hubieras atacado con el gelatina de hace mucho. O sea, es una... Es un aprendizaje, ¿no? Si vas a descartar una energía, de preferencia que estén las azules porque las azules nada más son para ninja. Y si no piensas atacar con greninja, no te sirven. Ya... Son mejor úsalas como recurso. ¡Me caga que me quiten la vista previa! Está regular, está bueno. El greninja es principalmente motor para descarte y robo. Pero hay decks que usan Pokémon chiquitos como los Charmander, el United Wings, cosas por el estilo que el greninja los mata. Las ochenta. No sé a quién ponerse al gelatina en el puesto activo. Pues si quieres, tú no ya perdiste. Entonces, si quieres poner al gelatina en el puesto activo. O uso a... Usa la habilidad de Confi, obviamente, antes de que cambies. Ah, mira, tienes un orden, Usa la enigma para dejarlo con dos cartas en mano a ver si... Pero es que si no, no voy a poder cambiar. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puedo cambiar a Confi, güey? ¿Por qué no? Porque no puedo, no tiene energías. Usa la cuerda huida, primero. Y pones al gelatina y ahora usas el electropito si quieres tener un mínimo chance de maybe ganar. Hasta ahora me sale por tal al espejismo. Super caña. Recicla un Confi, un Sable Line, lo que quieras. El Cramorant no, no sirve. ¿No? No, es mejor el Sable Line. Ya ahorita no te sirve el Cramorant. Ah, LOL. Y pues ataca con ese güey. Bien, bien. Lo hiciste bien, Peter. De hecho, todavía puedes ganar, ¿eh? No, no, este, es seguro, pero todavía puedes ganar. Yo creo que ya me mató, ¿no? Al gelatina y ya se dio el Roblo 2 premios. Tengo entendido que lo máximo que hace Raikou es doscientos cuarenta, doscientos, algo así. Pues, creo que es doscientos veinte lo más que hace, ¿no te mataría? ¿O sí? No, mira, no, 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 es doscientos veinte, es doscientos veinte lo que hace. No te mata. Ok, 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 ok. Ok, ok. Esa es buena. Ok. Puedes usar otra vez otro portal. Ya tienes cartado, ya tienes, este, cargado al otro gelatina. De hecho, puedes hacer retroceder a esta gelatina y pasar al nuevo que no tiene daño. ¿Cómo? ¿Con qué? Energía psíquica al gelatina de banca. Rápido. Y puedes retirar a ese güey para pasar al que no tiene daño. Y quítale todas menos la psíquica. Porque creo que tenías, sí, no es tan relevante. Pones al que no tiene daño. Este, ya no tienes energías en el deck, creo, para cargar con el portal, pero puedes usarlo si quieres nada más para que se desgaste. ¿Petra? Él tiene dos cartas, no es tan relevante aquí, mejor no lo hagas. Usa portal nada más para descartarlo y que se vaya al descarte por si él te hace yono y te manda al fondo las cosas. No, no, no lo vas a usar. Este, y, pues, ataca yo creo. Tienes que elegir dos energías. Déjame, pero necesito ver que tengo en la mano. Tienes hierba, ajá. Quítale una hierba, por ejemplo, ajá. Incluso podría ser la de agua. Ya lo mataste, ya te tomas dos premios y estás a uno de ganar, güey, estás a uno de ganar. Tienes carrito, eso es bueno por si te quiere bloquear. Esperemos que no tenga boss orders, pero ¿tiene cómo cargar él a sus monos? Tiene, ah, no puede, ajá. No sé, no me acuerdo cuántos ha usado de los electropitos para cargar a sus monos de banca. Las baterías, sé que usó como tres baterías. am, am. Uy, boss orders. Pero, uy, ¿no lo logra o sí? Es que no te logra matar, ¿verdad? Porque ¿cuánto hace daño? No importa, no importa. ok. No importa, no importa, está bien, está bien, está bien. ¿Es volteo cambio esto? Sí. Ah. Es una especie de volteo cambio. Y aquí ya puedo usar yo, atacho energía planta, uso, ¿cuánto tiene este güey? Ah, sí, lo mato. Sí, atacho energía y ya ganaste. Es carrito cambio. Pongo a este, ¿no? Ajá, el que tienes cargado, obviamente. Y termina de cargarlo con la de color verde. Y son dos ochenta, ¿no? De daño, dos, ¿cuántos? Dos ochenta de daño, creo que ya lo matas. ¿Cuántos tienes? Que me lo tapa la flecha. Ahí está, 110. Pues sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ganaste, güey. Eso, pitín. Eso, pitín. Se pudo, burro, si se pudo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Cabrón, si se pudo, cabrón. ¿Cómo te sientes al respecto, Pita? Mal, porque Pepe hizo todo. Pero ya, pero ya aprendiste cómo se usa, ¿no? Cómo se secuencia esto. Sí, ya me dio, vi. este. Bueno, hippie, las partidas son largas, eh, porque está prendiendo el pite, entonces se está leyendo cartas y eso. Y no gabs, este, no. No, Peter. ¿Van y no gabs, güey? Te está diciendo que eres un pite. Pues sí, güey, pero ya me acostumbré, güey. ¿Qué te iba a decir? La yo no está rota. Es molesta, es molesta cuando te la aplican. Y tenías buena mano. En los dos, en los dos, este, tuviste buenas manos. O a ver, Fanta. ¿Qué? Querías vengarte, según tú. Ah, sí, sí. Es más, para estar a la par, güey, te voy a retar con un deck que no le sé mover tampoco. ¿Los tengo agregados? Que no sé cómo funciona esta güey, güey. A ti no, eh. No, a Peter no lo tenemos agregado. A ver, Peter, ¿cómo se llama tu nombre? ¿Revena? Güey, ha enviado una solicitud, Julián Hugo, güey. Soy yo, güey, soy Julián. Revena hacía caso, ¿verdad? Sí. Ahí ya te mandé. Pinche Luis, dice que el Gaps cree que todos son pendejos, menos él. ¡Lol! Mira Luis, mira Luis, la verdad es que yo te apoyaría ahorita, pero cuando le ganes a Gaps, entonces ahí hablamos. Mientras tanto, si sigues siendo un pendejo. Gracias a todos la raid, ¿ya me vas a retar, Fanta? No veo el reto, no sé cómo se ven los retos aquí. ¿Ya me agregaste como amigo? Sí, ya estás. A ver, deja actualizo, porque no me salen. Anesuto, Almo, Gerwin, Pedro Lárez, Morgana, Gaps, Rolomero, Iori, Julián, Hugo, Wakudan, no me sale Peter Nato, Revena, ¿qué? Entonces yo te reto. Pues sí, reta. No me deja. ¿Por qué no? Está en gris. Es que se tarda un poquito en actualizar al amigo que acabas de agregar, dale unos segunditos. Ahí ya me salió. ¿Cómo estás tú, Pepe? Ya, ya. no más, Sizer y tal, creo, algo así. Déjame abrirlo, que no me acuerdo. Ya te mandé, Peter. Pedro Lárez, ¿eres? ¿Estaba o Sizerite? Es que como tienes los nombres aquí, no más. Mira, Peter, mi moneda, wey, mi moneda, wey, Peter, mi moneda, salió en cara mi moneda, Peter. Ya tiras tu puta moneda. Está bien bonita, ¿verdad, mi moneda? ¿Está chida? Sí, está chida. La neta, wey, ya tengo casi 15 años con esa moneda. Brofanta, me va a estar haciendo sniping de mano. ¿Sí? Tramposo, cabrón. Yo soy honesto, wey. El honesto como en Yu-Gi-Oh, wey. Dice el Galcem, de hecho, para lograr ganar algunas veces, espero que mi rival no sepa jugar. En todo juego competitivo, esa es una buena estrategia, de hecho. Sí, la neta, sí. Así visualizas tu victoria. Por eso, cuando estás rankeando en VGC, estás perdiendo, pero él puede chockear, espérate, tal vez la cague. Y a veces sí la cagan. Ok, mi turno. Rolls. Uy, el deck de guarde, wey. Pero esto, esto es legal en estándar? Sí. Cosa, sí, todavía. Es que este saciano salió al inicio de la era de Spuddy Scud. Ajá, esto era... ¿Era Sheny Legends o cuál era? Era la de Celebrations, ahí se dice 25. Ah, sí, Celebrations. De hecho, es muy común esto, sacian, wey. Tenía un dropeo bien alto. A ver, Peter, pueden... Te voy a dejar que lo hagas tú solo. Sacian psíquico, wey. Para que veas tu mano, sí es más malita ahorita, pero... Sí se puede. Hay que tener fe, viejo. El deck de Helloween se trata de setear la mayor cantidad de Ralts que pueda para evolucionarlos, y se cargan automáticamente con energías del descarte. Así es. Ahí bueno, se seteó. Lo chido de pelear contra Loth son, wey, es que te puedes hacer un chang, wey, mientras. Sí, wey. No, wey, es nada. Nos turno de Loth son sí, Loth. No sé con qué quedarme. Supongo que este va a ir más. A lo bien. Los decks de Loth son, curiosamente, sí son decks de turnos muy raros. No tan largos como los de Yu-Gi a veces, ¿no? Pero... De hecho, sí, eso es algo que sí, no me gustó tanto del TSG de los Pikachus. Los turnos de cada jugador donan media hora, wey, y en Magic expongo tierra, vas. Mira. Bueno, ya qué. Electropapu. ¡Electropites! No me quejo, me quedó una mejor mano. ¿Qué es eso? ¿Nivel Ball? Ajá, nivel Ball. Busca en tu baraja un Pikachu. ¡Ay, esa carta como me caga! Está muy rota. De hecho, ese fue un muy buen reprint, la level ball. Fue un enorme reprint. ¿Qué es eso? Busca en tu baraja una energía psicótica o un Pokémon psicótico básico. Es la que usa Cali Rex. ¡Ah, ya la vi! Es la que usaba a nivel el de Cali Rex, ¿no? Sí, es el de Cali Rex. ¿Esto qué es? Pero porque como... ¡Ah, usaste la habilidad! Pero sé de turno, ¿no? Hacerla. La habilidad sé de turno. Es buena cuando vas primero. Pinza bien, Peter. Recuerda que tienes en el bottom a lo que te mandó la Iona. Sí, 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 soy muy consciente de ello. No sé que puedes... No sé, recuerda que hay formas de shufulear antes de buscar. Esas cosas como la ultra ball, incluso si fallas la búsqueda, se tiene que shufulear por regla, entonces... Vamos a lanzar esto. Ay, si no lo tengo. Ni pedo. Está en premios. ¿Esto qué es? Ok. Sí, pero después de todo, ¿por qué no? Guau. Oh, ya veo. Ya veo. Ok. Sí, ¿por qué no? Después de todo, ¿por qué no? ¿Esta flecha para abajo qué significa? ¿Que ya usó su habilidad? Que ya usó la habilidad. Ya no la tenías disponible. Si te fijas, mi sacián también la tiene, pero por el efecto de la senda blanca, sí. Ya. Ajá, también cuando se niegan las habilidades, está la flecha esa. Oye, thank you. Gracias, ¿por qué? La dijo una palabra mala, entonces... dijo... Ah, dijo N-word, sí. Chale. Mira, está bien que lo hayas censurado porque quiso decir un meme del 2010, güey, o sea... te va. Ok, es mi turno. Y como es mi turno, tengo que hacer cosas de mi turno. Estuvo bueno el sándwich, fanta. La neta, sí, era de jamón. ¿Con qué queso, qué queso le pusiste? Pues había Chihuahua, no me duele. Es bueno, yo compré en el Soriana un queso... Mira, compré un queso manchego de 400 y cacho gramos que ya estaba echado a perder. No mames. No, 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 no estaba echado a perder. La fecha de caducidad era de dos días antes y solo por eso le amarraron un queso rayado que era Chihuahua con Oaxaca, este que estaba, estaba bien bueno. Entonces, me compré por el precio de ese queso que ya estaba caduco, me llevé dos quesos. Bueno, caduco según la fecha. El queso estaba bien y además lo utilicé ese mismo día para fundirlo en un alambre que me hice. Entonces, pues no, no falla. ¿Por qué mi deck no utiliza a Profesor? Ah, porque utilizo a Cromo, supongo. Sí. ¡No! ¿Qué hace eso? Ah, ya. Es para poner más roto al saciano, ¿no? Sí, aunque el principal atacante de ese deck es el mismo guard de Boa, ese chiquito. ¡Oh, el chiquito! ¿Cuántas cartas tengo en los Zones? Nueve. ¿Estás bien? De hecho, estás bien. De hecho, sí, ahora sí me cargué rápido de los Zones. Y eso que tu mano inicial no era tan buena, ¿eh? El pase VIP me carrió, creo. Sí, está fuerte esa basura. Está muy fuerte, está muy fuerte. Sí, es cierto que puede ser un ladrillo después, pero es que la ventaja que te da al inicio es muy fuerte. Dicen que estás llamando a Peter para destruir a Peter. Es como Nereida, pero sin ser partidario, que es esa mamada, no mames. ¿Qué es refinamiento? Descartas una carta y robas dos. Es muy, muy buena habilidad. ¿Es una vez por turno? ¿Hard o Soft? Sí, es Soft. Si tienes varios... Si tienes varios Ralts, lo puedes, Kirlias puedes hacerlo. Es bueno, es bueno. Es que no solamente es de recursos infinitos el deck de Gardevoir, sino que las etapas de Kirlia también sirven. Añaden al deck. O sea, por eso no usa caramelos, porque los Kirlias sirven. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa energía? Nada más para rellenar, porque puse mi... ¿Pero qué dice? Mientras estas energías me proporcionan una energía... Ajá, sí. Neutral, pongo. Ay, no la entiendo, no la voy a leer. Se da tres energías, si es una evolución, no rulebox, eso es todo. Ajá. ¡Ah! ¡No, confí! Ha muerto. Entonces, la gente utiliza a... a Boss Orders para brickear a los oponentes. Qué castroso. Sí. Sí, cuando estás en mala posición, le pones en activo uno que tenga retirada de tres para que no lo pueda retirar tan fácil. A veces no funciona porque tienen cosas como switch o... Sí, no es algo en lo que tú quieras, pues, llegar a ese punto, pero... Ponle que es tu último recurso. Ajá. Bueno. ¿Qué vas a hacer, Pito? Ajá. Ajá. Oh, ya veo. Ya veo. Pues, se me ocurre... Es hasta el otro año La siguiente rotación en Shadow Leaf No te preocupes Todavía quedan meses con estas cartas Niter está a punto de aprender Una buena lección hoy ¿Qué es esto? Ya ¿Qué podría hacer? Yo digo que poner a este chaquetero ¿Qué? Y... ¡ENIGMA! Oh no La neta no me creo Ok, perfecto, 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 perfecto Eso es justo lo que quería Estuvo bueno eso Esto es lo que estaba buscando De hecho... Bueno, no, no te voy a decir ahorita todavía Ay, me tiene voz sordes Y me va a matar a este Giratina Dios Vamos a robar una carta más Aquí va de Kamikam Aquí va Déjame ver mi... No, esto sirve, esto sirve El pitudo ya la aprendió De Kamikam ¿Qué es el... ¿Esta madre? Ah, ya Dice... ¿Qué? ¿Por qué no? Yo me arrepiento mucho De haber empezado a jugar TARDET SGLIF Porque la mecánica B me gusta mucho Y ya la van a quitar Chales Me queda como un año, ¿no? Eh... No, porque ya va a rotar Todo lo de Espada y escudo El siguiente año Pero el Palkia es de... Yisui, ¿no? Y todavía es B Creo que van a quedar algunos B todavía Creo, pero... Ya no van a ser muchos Creo que... Depende también de cua... De qué... De qué expansión Lo vayan a hacer ¿Cómo? Ay, espera Me pide más Ay, no vi que cambió el estadio Vi el estadio No me fijé Ya quedaste Ay, Dios Cuerda oída Pues sí Ah, pinche perro Alguien, no sé Alguien De esa de acá Me enseñan a jugar A ver, ¿qué ocurre? ¿Los ataques Por cada Pokémon Básico en juego? ¿Cuál es tan? Un incolor o más Oh, ya Híjoles Pero... Pero, a ver ¿Cómo? Básico 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 Vamos a poner Este chaquito Ok Déjame ver Mi semen Ok Es que ya no Ya taché energía Ahorita, ¿no? Dice Jory Que también quiere aprender Solamente comprar Los cartones caros Porque están bonitos El juego es muy fácil El juego es fácil Las reglas básicas Sí son fáciles de aprender Ay, no vi cuando Fanta cambió el estadio Esto es algo Que no me gusta Este es que Estoy leyendo algo Y no puedo ver Lo que pasa en el campo Y Magic si puedo Ese Igual Bueno, ya Es que ya empezó A setearse El pinche Halloween Pinche qué, güey Pinche qué, güey Pinche Halloween ¿Qué es esto? No es Ya Me gusta mucho El arte de ese guard Debo Oh El pinche Halloween Atacaba con el EX Apúntele ¿Qué es esto? Mira Todas las energías Todas las veces Que quieras Tú no puedes Unir una carta De energía básica Tú picas las cartas No, no, no Vamos a contar Ah, está rotito Es muy bueno Siempre cuando tenga Ese Gardevoir Va a poder cargarse Infinitamente Fitear todos los turnos Porque son del descarte A un Pokémon Entonces Mientras las energías Están en la pila De descarte Tiene como cargar Sin problema Siempre Cada turno Usé a Peter Para destruir A Peter Pues al cromo Sí Sí, así Vamos a Drawear Una carta Déjame ver Bien Ya está prendiendo El Peter Oh Peter Eres muy pro Oh, nice Deberían decirte Peter El pro Chales Vamos a Quitar tu estado De mierda Oh no Y vamos Y vamos a Oh, pon helado Ir por un helado Sí Amo por un helado Déjame pensar Vamos a usar El super Coño Yo creo Super Coño Ponte la dorada Güey Ya la tiene Ahora Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por Hideki Kamiya ¿Qué hago? A ver Sí, sí, sí Soy un genio Oh, Peter Tu genio se nota Carrito de cambio Al Sableye ¿Ya puede atacar? Pégame, por Vamos a poner Esta de acá Puerta al espejismo Íralo, íralo, íralo Cargando Íralo Cabrón Íralo, íralo Y vamos a Asesinar Vamos a Asesinar Ay, déjame contar Es que aquí Este, este está pesado Este Se acerca un poquito La cosa Estaba pensando En asesinar Pero no hago daño Pongo contadores No hace daño Phantom Manify No te Cubre eso No cumple Ah, dice contadores Dice contadores No hago daño No hago daño De hecho Quien te previene el daño Es el Hirachi Que viene para Dog Rift Y va a ser bueno Oh, nice Peter, Peter, Peter Peter, Peter, Peter Cha, es todo Por un puto premio Sí, ahí estaba Dios mío Sí, el problema Del Manify Es que nada más Cubre daño No contadores Ajá Súper coño ¿Cuánto tengo en Lost Zone? 13 ¿Estás bien? Ya se más Turbo Mejor Ay, ¿Quién es este, güey? Es el pejelagarto ¡Mátenlo! Jugamos TCG Fanta y yo ¿Quién coño juega Lost Zone en 2021? Sí, 3 Yo Bueno, es el meta Así que sí ¡Uuuh! Eso está raro Pero Nibis Esta corta No Ah, es EX Si es EX Este Gardevoir Sí, este sí es EX Sí Es el meta, güey Y es débil a siniestro Aunque sea tipuada ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿Electropitos? Sí Que eso Electropitos Y nos alugía vía Stargap Ya no estamos en febrero No mames ¡Electropitos! El regreso del electroporno ¡Ah! Eso me dolió demasiado Ahorita ya no se armen Dex, banda Que el Goldengo Se ve que viene fuerte Sí Aguántense No sé qué Pokémon poner como activo La verdad es que no sé Aunque ahorita es en noviembre Así que todavía falta Es que no quiero dequear la verdad Checale entonces Yo ando viendo que ya sé Ya no están en Amazon las cajas Voy a esperar a que les resulten No tengo mucha purga Uh, ok Ya entendí Bien, Peter ¿Qué vas a hacer entonces? Dímelo Lo que se agotó en ching en Pokémon Center Fue la Elite Box de Bramaluna ¿Sabes qué? Estoy muy enojado Órdenes del jefe Vamos a traer esta Gardevoir Y vamos a asesinarla Pues ok, está bien Mira otro V-Star Ah, Peter no ha gastado su V-Star todavía Lo va a hacer ahorita Astro Requiem ¡Vá, matala! Uh, tardado Ahí está Jaja Uno, dos Ok, ok Es que ya le enseñamos a manejar el Dega Peter Mejor de lo que le hubiera hecho Gaps Y ya la perdí Sí, güey ¿Qué crees que soy este estúpido? Martín habilidades ¿Qué es esto? Pues Perdíse al primero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo leer la carta No me dejas leer Una vez al turno Puedes buscar un Pokémon sin Rule Box Y ponerlo en tu banca Ya, eso es todo Ah, ya Eso fue lo que le acabas de hacer Puso cerrar el sensor Ah, y vas a usar el Super Coño Para recuperar Ya Super Coño Sí, así le ha dicho todo el directo ¿Es el Super Coño, güey? ¿Sí? Sí, güey Cuando yo fui a pescar Yo dije, miren Traje mi coño ¿Pero qué coñazo? Ay, qué buen coño, hermano No tengo un Astro Rey Qué buen golpe B-Star Mi B-Star amigo Ujú Nice Ok Juega eso, güey Te quedo hasta acá El tiempo Sí, sí, sí Pero es que ¿Cuántos me hace La Cromo? Ay, no voy a dequear Si hago eso Es que te quedan tres Apenas vi Te quedan tres cartas Sí, sí, úsalo, güey A este cabrón Le quedan tres cartas En el deck Mira la propulsión, güey Ok, Jet Energy Esto te va A Asesinar Oh, no It's not possible Hijos Está fácil elegir También aplicaban También aplicaban Energías del enemigo, ¿no? No me acuerdo Un Astro Rey Un Astro Rey Puta madre No hubo un Astro Rey Ok Ok Aquí pregunta ¿Qué tan común Es que dequees en Pokémon? Eh, depende del deck Depende de qué tan avaricioso seas También Hay decks de descarta Que sí pueden dequear Relativamente fácil Sobre todo en Expanded O decks con cuatro profesores Que si los usas Ese Mew Lo que hace es que Puedes revisar Las primeras seis cartas De tu tope Y agarrar una carta de objeto Que encuentres ahí Si está en el puesto activo Digo, no, mentira No tiene que ver Ah, sí, sí, sí Es en el activo Sí, sí, sí Ese yo lo llevo En mi deck de Charizard Es bueno Para el empezar Greninja Radiante Esa carta es casi Staple, güey Nomás por la habilidad No, pues sí No, un VIP pass Ok Vale A ver, una pregunta Aquí cuando Cuando pierdo por dequeo Cuando Es mi draw de turno En tu draw No, esto es draw de turno Y no puedes hacerlo Como en cualquier Ah, ok Ok, ok, ok Sí Se te pueden acabar Pero pues Si no hay draw En la draw phase Es donde pierdes Vaya Ajá, exactamente Ok 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 Me imaginé que haría eso Pues sí Es lo óptimo Bueno, mira Le vas a ganar Pero Te dejó un premio Sí Me defendí Me defendí Maldición Ay, cómo vas a atacar ahora Vamos a ver Ah, es que las energías Híjole Ay, hijo de esa puta madre Ya era todo o nada Ah, güey Cabrón Güey Ahí está Ahí está Yo sabía que tenía una energía ahí Güey Yo sabía que tenía una energía en el deck Yo sabía que estaba ahí Por eso les pregunté Que cómo aplica esa regla Porque sabía que estaba ahí Vamos a ver qué era esto ¿Era una energía? Ah, por tal Si esa carta Si ese premio hubiese sido una energía Habrías cagado Ojalá tuvieras pantalón A ver, agregame, amigos Güey Buena, Panta Dios Estuvo buena, sí, estuvo buena Güey Ay, Dios mío Qué pinche victoria es esta Estuvo buena Estuvo chida ¿Cuál es tu user, Peter? Revena A ver, a ver No mames Estuvo buena, estuvo buena Pero ahora sí con mi deck De verdad No me gané nada Por eso Ay, Dios mío A ver, ya te mandé, Peter Es... Perfil Amigos Papear amigos no cuenta Ahí está Ya agrega Pepau Ahora espera que te aparezca Como activo O pasivo Ay Pues ya, güey Ya podemos hacer El torneo, güey Ya hacemos el torneo, güey Ya estamos Nimi, yo, Pepe, Pita Le hablamos a los Gaia Stone, güey A la gran enchilada Al tablemon, güey Hacemos el torneo, güey Como quisiera que esta madre Tuviéramos de espectador Para hacer un torneo Con los de Discord Pues sí Tendrían que mandar pantalla, güey Tendrían que mandar pantalla No todos tienen como O sea Hay gente que juega desde el celular ¿Pueden mandar desde el celular también? ¿Se puede? No sé Nunca lo he intentado Pues no sé Creo que un requisito Sería tener PC, güey De hecho Nunca me lo he planteado Hasta ahora Si se puede Me dice sin conexión El Pepau mod Un placer Segundos Perfil ¿Tienes algo, Peter? No sé Ah Tienes Una solicitud Amigos No sé No lo voy a aceptar Ya me sales tú Te va a mandar Challenge Friend Yo antes sí los aceptaba Todos, güey Porque a veces me mandaban Cosas de intercambio De a gratis Mira, Peter Me puedo brickear muy fácil Así que esa va a ser Tu chance para ganarme ¿Cuál es tu deck, Pepe? Te vas a ver, güey Pero no recibo el reto Creo ¿Ya te lo mandé? Dice Waiting for Revena ¿Pero dónde me sale? Dale inicio No sé Ahí, güey A mí me sale Pepe Como desconectado Desafíalo a él A ver No puedo Me salió como desconectado A ver Métete A ver Sin amigos Entran amigos Ahí dice Desafiar a este amigo Estoy cliqueando Como enfermo No sale Están gris No puedo Pepe salte Y vuelvo a entrar Seguramente es porque Él ya te está mandando La solicitud A ver Te voy a mandar otra vez ¿No? A ver si te sale Jugar Por fin Ay, güey Qué cansancio tengo Ahí está Ya, ya, ya Ya me salió Ok Ya casi terminó Mi proyecto Ya vas a ser maestro Casi, casi Ya no sé, Chalan Vivimos En una sociedad Ay, güey Esa moneda Esa moneda es tuya O de Pepe No, es mía Es de Pepe ¿Cuál moneda? Pepe no tiene ninguna moneda chida En serio ¿Cómo es posible? Tengo la moneda Ada Es la mejor moneda De todas Yo tengo la moneda De Virux Vivimos Ay, mira Las mejores slips Güey, en serio Pepe Me dices que el Mulligan No es común Güey Aún con un deck Ya estructurado Siempre veo Mulligans Es muy común El Mulligan aquí No le hagas caso al Pepe Pepe me dijo No, güey Eso no te pasa Eso no te pasa Debe ser porque Traes los starters No mames Pepe, yo te dije que no Que sí es súper común Yo veo que es súper común El pinche Mulligan Es que se supone, güey Que a partir de siete cartas Reduces la porcelá De Mulligan Pero es un shit Siempre Siempre Güey No, pinches chillones Declaraste dos, güey Güey, dos Sin llorar, cabo Este, güey ¿Vieron la nueva carta Del muñeco de Snorlax? Ay, güey Qué bien empezó Pepe Ay, sí la vi ¿Por qué jugaste con ese deck? Ah, no, pensé que era De los putos rey Ya se sabe Qué hace el catcher Ese que Que denunciaron No sé, no leí No, es durante tu turno Puedes buscar Hasta dos cartas de poker Oye ¿Por qué me lo quitas? Puto juego de mierda Vas y poneslos en la banca Después No entendí Porque me cortaron el rollo Cuando estaba leyendo Busco dos eléctricos Y los pongo en banca Pero ¿Sabes qué es lo chido? Que puedo buscar otro Mirai Don Y ese Mirai Don Busca también No mames Eh, sí Ajá, sí Pero creo que no lo voy a hacer ahorita Esa misma carta Ah, sí, esto que estoy viendo Nada más que esa se cree Un detective en Miami Pinche juego de mierda Me caga que estoy leyendo una carta Y me quite la interfaz de leerla Por no aprendértelas, güey Uy ¿Qué? ¿Tú me pusiste también? Sí ¿Por qué? Pude haber hecho Pude haber hecho otra cosa Pero Quiero quitar Quiero ponerlo de una vez Pues sí Quería hacer otra cosa Pero no quiero descartar mi mano O tal vez debí haberlo hecho No sé El Greninja no pudo robar con él Por ese campo, ¿verdad? No No, porque es Rulebox Uh-huh Rulebox es Pokémon Radiante Ya sé, Gavs Es para darle ventaja, güey Vamos a poner este chaqueto Vamos a hacer carrita Ay, como el LOL Quiero que el pitcher gane Para que se sienta bien Y le dé autoestima Y se envicie con este juego Y que crea que es bueno Exacto Es plan con maña Hace rato jugué con un deck de Miraydon Y se rindió el cabrón Yo quería seguir jugando Estoy bloqueando, Pepe Estoy fingiendo que tengo cartas en la mano Pero no tengo Te va LOL Oh, no Tiene Counter Spell Espérate ¿Por qué tu deck brilla? Su mano brilla Está bien chido, es Ultra Ball Ay, no, Ultra Ball Eso de que expansión no está bonita No tiene mucho que salió Directo de putos Espérate, güey Ay, chingatumal Están en premios, ¿verdad? Sí, se fueron a premios No, no, güey Todas las copias que tengo De lo que iba a buscar Se fueron a premios Tus cuatro frogadir, güey En premios Mis cuatro frogadir Se fueron a premios Se te fueron los Fluffy, supongo Qué mamada Pero bueno, no se va a quitar lo muerto Chale No Fluffy, dude Esa fue una buena Electropena, la verdad Oye De cuatro sube a seis ¡Electroputas! ¿Por qué Pepe si tiene la Electropitos chida? Porque él sí juega, güey Porque él sí le metió dinero, güey Gastaste trescientos dólares por esa ¿Trescientos solamente? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes qué tuvo que hacer Pepe para conseguir a esa Electropitos? ¿Qué? Ah, no, no es esa, no es esa ¡Ah, mi confi! Es que Pepe tiene otra de menos bonita Pero que La consiguió, güey Dándome su contraseña de su cuenta, güey Sí Hace rato abrí un sobre de Paldebol Y me salió el Chien Pao secreto Ah, güey, qué chilo el de la... El que está rojiendo en alguna montaña Ay, qué bonito, güey Confi 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 Te lo cambio, güey ¿Qué es esto? No se sabe sus cartas, el cabrón Estás cien dólares de Sayono, dicen ¿Qué? Y esa Ayono va a seguir subiendo con el tiempo Aquí este El detallado del Charco no va a ser tan cara Como en Japón La que si va a seguir subiendo es el Squirtle de la Colección de Mew que salió hoy Es un Squirtle que solamente te lo daban Incluido si comprabas la Ultra Premium Collection De Pokémon Center Lo están vendiendo en 90 y 100 dólares Ahora mismo porque tiene un foil exclusivo Si, si, si Uy ya se cargó Ya se cargó Ya se cargó Mira, 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 mira Energía, propulsión Ya perdí, van a comer Por no llevar Fluffy wey Que mamada De los premios wey, eso si me va a joder Si era Fluffy Lo que querías? Si, si, todos los Fluffy se me fueron a Ay wey Con premios Y ese, y si me va a doler mucho porque es el Pues el motor que tengo Me quedé sin motor tal cual Y ya te quitaron la celeridad de Raikou Si, si, ya perdí por eso, es muy probable Nada más por eso Nice! Que buenos premios acabo de sacar Si, sacó muy buenos premios el cabrón Una pistola Que susto ¿Qué es esto? Mira, las primeras pun... Ah, si es la del... De hace rato Eso Es buena esa carta, muy buena ¡Electroputas! ¿Por qué es tan buena? Actualiza tu Daikliss Peppy Métale al Zapdos que salió hace poco Ah, si es cierto Un Fabless Si tiene energía no tiene coste de retirar Ese Zapdos Y ataca a Banca, bien bonito Bonito De hecho está curioso que Zapdos le suele poner ese efecto de atacar a Banca Uy, me buscó el puncho, el puto caramelo ese que te sube Ay no, me distraje un segundo y perdí este... Buscó una pistola La pistola y el caramelo que te sube 60 de vida Es un poco irrelevante realmente por el ataque de Giratina ¿El que mata? ¿El Astro Rey? Ajá No tengo un Astro Requiem Vamos, haz tu gracia Si, el os Campa Si, el os Giratina De hecho, antes de ponerlo, a ver si tengo suerte De hecho, está mamón Peter Porque a Giratina también le suelen poner mucho ese efecto de... Mata Bueno, tú, mata Ya Si, el os Giratina Al mundo distorsión, Giratina En Overuse, Giratina Vamos, Giratina Haz, 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 haz tu, haz tu gracia, haz presión Usa golpe fantasma, Giratina Esa golpe fantasma No, no tengo un Astro Requiem Tengo una grecia ósfera No, amigo, no tengo una grecia ósfera ¡Aaah! Mucho daño Ouch Pero, banda, como ven, el Peter está acarreando Ya lo vamos a viciar a esto Sableye Yo prefiero que se vicien a el TSG de los Pikachus en vez de Unite Obviamente Es más saludable A Cromo No, pues ya valió verga, banda Ya valió barriga, con Si le metes dinero a esto, por lo menos el cartón sí es tuyo Puerta de espejismo Ya lo cargo Ya la cargo Ah, de hecho, Peter Antes De todo esto Antes de que todo esto fuera Montego Había un Giratina que tenía compañero un Garchomp que hacía lo mismo Ah, sí Astro Rey Astro Rey, sí De ahí Bueno Ok ¿Lo dejas pasar? Contra Tagged Spell A mí me conviene que use el Astro Rey con ese, se me hizo innecesario Es que no quería, es que, ay Yo sé por qué lo hice Luego te digo Bueno Tengo que hacer esto Ah, y esa pinche carta ¿Raichu bisexual? No, la carta que le equipó es un B-Star Que lo que hace es que busca una carta en tu deck Y ya, ese es su B-Star Es útil si no tienes cartas relevantes que tengan poder B-Star Voy a depender de mis robos aquí Porque pues es una forma de Ah, gracias Pepe Supongo, no sé Ajá Un terreno de mano ¿Solo dos? Ah, es por los premios, ¿verdad? Es por premios Güey, yo quiero esos slips de B-D-U-V en persona Ya perdí Ya perdí No, robé nada ¿Quieres esos slips de B-D-U-V en la vida real? No mames Güey, ese pinche Que se fuera a todos los premios y me cagó Pepe, acabas de crear un monstruo y lo sabes Sí, ya creé un monstruo Güey, ¿cómo se fueron los fluffies? Güey, chinga tu madre En serio Hágalo al mejor de tres Hágalo al mejor de tres, a ver ¿Cuerda huida? Ya ganaste, no tengo nada, güey No tengo nada, no robé nada Este Fue Ahora sí Ya está Supongo que Hay que marcar Con los fluffies pude haberme cargado Pero no Me hicieron un Greninja, banda Qué suerte tiene este cabrón Sí Robó justo lo necesario ya para ganar en este turno Es que era muy obvio que ya iba a ganar Yo no tengo nada, no tengo nada Incluso si no lo sacaba este turno Ya no tengo nada que hacer Este Peter es de tres colores, güey Qué mala suerte, chinga tu madre Aunque le falta todavía, es cierto Sí, es que es un solo premio El pinche Ezer ahora No importa Yo no tengo nada No tengo cómo cargar a Mirairo No tengo cómo atacar, güey No sé a quién quitarle las energías Cuérdate que puede ser uno y uno, eh No necesariamente a la misma fuente Sí ¿Cómo me voy para atrás? ¿A la X? ¿A la X? Ah, ya la vi De hecho, sí, Gavs Me pudo haber matado el Cerabra con el Cramorant Pero no lo hice por alguna razón Ah, sí, se me fue Sí, es que ahora mismo a Cramorant no le cuesta nada matar No hay pedo, ahorita hacemos otro Yo recuerdo que cuando Lawson se hizo meta Yo no estaba tan pendiente del competitivo de esto Y dije, güey, que Cramorant es meta ¿Cómo es posible? Luego vi por qué era y fue ¿Es Damián? Ya No hay nada que me sirva aquí realmente No, no hay absolutamente nada Con que Peter tenga un Boss Order ya para el lobby Mata a Fluffy No es necesario Yo no puedo matarle al Giratina Te dije Y cuando dije que ya no tengo nada Es que no tengo nada, güey No, pero en caso de que Peter no tenga con qué cargar a Giratina O sea, un Boss Order se retira, manda a Cramorant y ya, adiós Fluffy ¿Qué es eso? Es el amuleto que te da 60 más de HP Solo recarga a Pokémon de la banca, esa güey, ¿verdad? Es lo malo que tiene Hay muchas cosas que para nerfiarse solo puedes a la banca Mira, mira, celeridad Ya me mató 420, güey Tienes mucha ventaja, de todas formas, te digo que no te puedo ganar ya Güey, no he robado ningún puto Fluffy de los pe... O sea, que son dos copias que llevas de Fluffy, ¿no? Sí No tengo, güey, de las tres cartas ni uno fue un Fluffy, no mames Güey, de esos tres premios, dos son Fluffy Güey, qué mamá Ay, serio De la verga Chinga tu madre No, el VIP bus De hecho, con un solo Fluffy hubiera estado bien porque tenía retirada gratis con ser ahora, pero puse XD Chales, cabrón Ahí estaba bien culero eso Mala suerte Digo, skill issue Skill issue Dice el Gavs, al menos ya tendrá Fluffy, sí Sí, I wish Jaja I wish Qué problema Sí, yo te quedaste dos, tres Mmm, puede que Pepe tenga chance todavía Sí, yo creo que sí Tiene No, no creo, estaría... Gracias, Reuniculos Reuniculos se afilió a Metapod Con lo que he recibido en 21 meses Ahora tengo más elementos para desuscribirme Jaja Buenas noches Buenas noches Qué buena donación, güey Qué buen comentario Y joder, Pepe, 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 Pepe ¿Tiene chance todavía? No creo, güey Estoy viendo el campo de Peter y créeme que tienes chance Oh no, me dio información Chance, güey Chancey Ay, vieron la canción que le sacaron a Chancey Qué linda está Muy bonita la canción, güey No, yo no ¿Ya viste la de Miko? Y de hecho es material visual Para cuando hable del video En el que Chancey representa la suerte Porque la canción a cada rato Pone un trébol de cuatro hojas Mmm, ya tengo el boss orders Supongo Que se acabó Sí, ahora sí cagaste Yo sé muy bien lo que tienes que hacer, Peter Pero no te lo diré Sí, pero no puedo hacerlo ahorita Sí puedes, güey No puedo usar boss orders No Güey, lee la otra carta que está al lado de boss orders Sí, pero yo no escojo Pero yo no lo escojo Pero yo no lo escojo Mira, lo bueno es que ya va a ver el Flappy Eh... Sí, ¿cuándo? Y mi Flappy, no mames ¿Y se usó ataque hirato? 30 de daño, mucho, güey Vamos a ver si esto funciona en algo Hay una parte de mi cerebro Hay una parte de mi cerebro a la que le duele cuando desechan una carta con un arte así chido Sí Lo que no me gusta de este es que no puedo escoger el... El arte, sí me caga El arte que quiero Es como de... ¡Ya valió, madre! Ah, ok Yo que tengo el Charizard... Yo que tengo el Charizard secreto chido Sí me duele mucho eso A ver, dos Flappy, güey Dos Flappy No, no tengo yo No, llegaba Pues créeme que lo hubiera usado Y me queda una Yon en el deck Yo lo sé, pero... No salió Lo bueno es que ahora aseguré el Flappy en la mano Ya, se acabó el juego Sí, pues sí Supongo ¿Qué se acabó? ¿Vos order? Si matas una cosa de esas y ya Un maripi ya, se acabó Dicen, era vos al Kramorant Sí, tal vez Era vos al Kramorant, güey Yo sé que podía reciclar el Kramorant aún así No, porque no tenía energía psíquica, güey Esa es la razón por la que no podía ganar Estaba Buski y Buski y no tenía en el deck Ya no tenía energía psíquica Todas estaban en el exilio Ah, pues yo que ibas a ver, güey Yo solo quiero decir que no debimos enseñar a Peter a jugar Ya nos ganó los dos, Pepe, ¿qué hicimos? Juega a lo mejor de tres, a ver Güey, eso fue una pendejada Ya no tenía energía psíquica Ya no, de pura suerte gané Porque Pepe shockeó, supongo Este... No jugué tan serio tampoco Y lo de los Fluffys definitivamente no me ayudó Este... De hecho puse el pad al inicio Para que yo no tuviera habilidades Lo otro que pensaba hacer era usar la habilidad del... ¿Cómo se llama? La habilidad del... Del pollo ese para refrescarme la mano Pero fue de Ay, vamos a darle chance al Peter ¿Qué pollo? Ah, de Squakabilly De Squakabilly, ajá Pinche güey Nada más por lástima gané A lo mejor no quiero jugar contigo Vieron la nueva carta Vieron la nueva carta Que es un muñeco de Snorlax Que solamente... Oye el efecto, güey Solo la puedes jugar Cuando te estás preparando para jugar O sea, solo si te salió en la mano inicial O en mulligan Es un muñeco Que no puedes mover Del puesto activo a banca No lo puedes retirar Tiene 120 de HP Y si te lo matan Tu oponente no reclama premios Básicamente para instalear esa madre al inicio Está bien ¿Quieres otra, Peter? Ya le mandé yo Yo nada más tengo un puto deck Ah, está bien Yo voy a usar otro Ya que ya le acepté a Fanta Sí, así conoces Así conoces varios decks Ya conociste el de Miraydon El ahorita que usé de... Conoces a varios hombres De Algardo, ajá Bueno, ya le sabes, Peter Ay, güey, tengo un cansancio encima Oh no, Peter Tengo que editar mi anteproyecto ya Si quieres, ahorita hacemos un duelo Gaps O después del stream No, va a ser un stream largo No te preocupes Vamos a ver al Peter Vamos a ayudarle No mames que sigues usando esa madre, güey Güey, ¿en serio? Este juego no... ¿Mulligan el juego, cabrón? No sé, a mí no me salen tantos mulligans, güey Skill issue Baraja, bien Baraja, bien esa madre Vamos a ver qué está jugando el Halloween Ay, mi espalda Güey, ni en Magic tengo que hacer tantos mulligans No chingues ¿Qué? ¿Sigues usando Urchifu? Por eso fue que me saqué de onda, güey Eso es muy 2021 Ah, igual todavía sigue siendo buenillo Pero no se usa solo Urchifu ¿Qué es eso? Ey, pongan las cartas en la stack No puedo saber qué hacen Lanza una moneda Si sale cara Buscando Toma 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 Ah, no entendí El putazo que te pega Urchifu brusco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, me caga que no me deja ver las cartas Este... Si mata mucho meta En la baja para que la veas ¿Es buena esta cosa? En ciertos decks específicos nada más Uy, ya puso la energía lucha A gustar Buscan tus cartas de energía Puño Y un de las a este Pikachu Después voy a bajar Pero no uso ese ataque, ¿o sí? No, su primer turno, güey Ah, porque es turno uno No... No, el Peter quiere acción de una vez Pase VIP Ay, güey No, güey Estrapas, güey ¿Puedo usar otro pase? ¿Sí? Sí Sí, son ítems Sí, es un ítem No es partidario, güey En ningún lado dice una vez por turno Es un objeto No manches Por eso... Es stapler en muchos decks, güey Cuando está mal derrota Te van a bajar decks por eso Sí No mames Qué pedo Está brokencísimo Esa carta Ha hecho que mucha gente Se enoje bastante con este juego Pero ya va a rotar Por suerte en unos meses Pues no hay pedo Porque a mi lado No le va a afectar Sí, de hecho El Aido no depende de esa madre Me busca a sí mismo, güey Es muy introspectivo Ya se buscó a sí mismo No sé con qué quedarme Con esta, güey Quédate conmigo Híjoles No sé cuál de estas dos Esto está difícil Conmigo Déjame verla ¿Qué es? Ay, güey Ah, ok ¿Y el otro? Ok, me quedo con esta Entonces solo por probabilidad En este juego Tienes que aprenderte muy bien Cuántas copias tienes De cada carta Para saber con qué cuentas Y qué no Eso Eso mismo No, el VIP A ver qué estaría ¿Sabes qué carta estaría chido ahorita? La copiona Cramurancio, güey Cramurancio, güey Ay, güey Qué dolor Güey, eres el mejor Pokémon De tipo volador Esto tengo el Aluston ya Cuatro Pensé que tenía más Qué juego de mierda Tengo un marcador De mi hermana Que lo estoy olfateando Curro Ay, sí Va a pesar Los curaciones De las patas Güey ¿Por qué los marcadores Huelen tan rico? Yo también tengo Un problema con los marcadores Me gusta olerlos, güey Yo estoy como en el episodio De la PSP de Soul Park Eso mismo iba a decir Este capítulo de Soul Park Donde están los ángeles Y el pinche ángel Gabriel de cada rato Gabriel, sí Inhalando Ajá, está cada rato ahí Inhalando el pinche plumón La neta Si esto es un fetiche para mí Ay, se me cayó mi plumón Mi marcador Dicen Bot, generas cáncer Por oler marcadores No, eso no es Fue cierto Lea de Sida Lo que te da Pero sí Ah, puta madre VIP pass ¿Tienes chance, Peter? Sí No lo volvió VMAX No, banda Todavía no supero Mis fluffies En los premios, banda Ya sabes, güey Ya sientes Un 1% Del dolor Que sintió el niño De los frogadier Por lo menos yo no fue En un torneo, güey No solo un torneo, güey En la final del mundial No mames En un mundial En la final Ese güey se va a haber cagado En los pantalones Ese güey se suicidó A ver, déjame reflexionarlo bien antes Ok, 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 Antonio, eres un genio Vamos a usar el carrito de cambio Me he dado cuenta de que fuera de Giratina El deck de Peter tiene puro Pokémon de Unite ¡Sí! 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 ¿Al despejismo? Me gusta el... La progresión de Peter En esta droga, güey Porque la primera vez que jugó el deck es de ¡No! Me gustaba más el otro deck ¡No! Es una mierda este deck No me gustó, no me gustó este deck ¡No me gustó! Y ahorita... ¡Sí! 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 Espérame, espérame, espérame Es que aquí tengo un problema Eh, va a tener que ser así A la low zone no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Hay que tenerle respeto O no, papu Puerta de despejismo de una vez LOL No, pues sí Ay, donde sean, la verdad Este, güey Pues sí, no Ni que se la fuera a poner a los demás Pues... Mete a la chucha Mete a la chucha Pero el ninja, güey ¿Para qué ataque? Ahorita ahí Nice Bueno, espérame Está yendo bien este cabrón ¡Oh, y un logia! Es la carta de Mr. Beast ¡Mr. Beast! Durante tu turno pon hasta dos Pikachu's... Eh... ¿Judíos? ¿Qué significa eso? En color o sin color o sin color ¡Ja, ya! Es que yo vi una estrella, güey ¡Ay, sí, güey! Dos Pokémon judíos, güey Sí, dos Probopas Con dos Probopas Mira Mira, Peter El deck va de esto Descarta dos Archeops Profesora, buscas a dos cartas Descarta las dos baratas ¿Cómo? Ajá Y Astro Invocación ¡Oh! ¡A la precoz! Esa que te puse para que... Dijera que si era bueno o malo, ¿no? Ajá Y es la habilidad lo bueno ¡Ah! Y aquí con este lo cargas a sí mismo, ¿no? O a otro ¡Qué chinga! Se carga... Se carga las... Él ahora se va a cargar las cuatro energías, güey Que necesita para pegarte Ya, ya, ya Entonces significa que Archeops es judío Eh, sí Y Lucia también Ok Te fuiste, Pepe Pero Peter entendió que la estrella del tipo normal Era tipo judío ¡Qué pedo! Güey, es que yo vi aquí Y dice Durante este otro turno puedes poner hasta dos Pokémon Y viene una estrella judía Que no tenga un recuadro Güey Güey, no me culpes Yo me quería una estrella judía En la, en la No mames La estrella judía es muy distinta Está vacío por dentro Es muy distinta, güey Déjame, déjame pongo el cursor Captura de cursor La estrella judía son un triángulo hacia arriba Aquí, güey ¿Dónde está mi cursor? Aquí, aquí, aquí Lo sé, pero ni así, cabrón Güey, güey Te hicieron daño los memes, güey No se parece Para mí eso fue, güey Yo lo leí Puedes poner hasta dos Pokémon desde Los memes y jugar el Mario al Luigi Loool El reino judía Había tremendo chiste que pude haber hecho en esos directos Pero no lo hice porque Quiero conservar el canal Pues no sé qué hacer Este Si estás en una situación un poquito fea Aunque tienes chance Sí, sí, sí tengo chance Pero tengo que Tengo que reflexionarlo bien Ay, no mames ¿En serio ya tan rápido? Tú sí, güey Reflexiona bien Es bueno Supongo Supongo Que se acabó Uuuh, ok Mmm, ya veo Cha veo No Ajá, sí, así No, el VIP pasa No, peterá para setearte el VIP Es que te pasa Sí, güey Mmm Greninja Te voy a hacer un deck de Atrax aquí, güey Bien, 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 bien Eh, ten en cuenta, güey Que te quedan cuatro premios por robar Y nueve cartas en el deck No le digas, güey No le digas Super coño Es que no te puedes pasar de avaricioso en este juego Pregunta ¿Este deck de Urshifu tiene cartas arriba de los 280? No, güey Mete fuerte, eso sí Los VMAX suelen ser de 300 de HP Aunque dudo mucho que te meta uno ya Ese deck de fantasía es una mezcla rara, Urshifu y Lugia Es que lo que no Sí lo han usado así, Jan Es que lo que no quiero es desatachar las energías ¿Y la animación? ¿Por qué no salió? Esa era la animación El pedo de Peter es que solo tiene un giratina en el juego Ok Mira ¿Quieres que te enseñe un truco de magia, Peter? ¿Qué es eso? Te voy a enseñar un truco de magia ¿Qué es esto? Es un Pokémon básico Ah, ok Magia Este yo nunca le entendí bien para qué se usaba Hasta apenas le vi bien el sentido Sí, no es la primera vez que hacen ese tipo de efectos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta que Urshifu está en plan muere fan de la secu Ya, va a tener el VMAX Sí Ahí está ¿Cuánto? Es que... Ay, güey, me distraigo un segundo y... 330 Ah, eso es lo que quería saber Si me guardaba el astro para algo con más HP Lo desconozco Sí, pero no te lo podía decir Recuerda que los VMAX dan 3 premios Bueno, este punto para Peter, pues no... 3 premios, pues tiene 2, así que... Eh, sí, de hecho Un poco irrelevante ya Porque te más que se alugia de ahí, ya que no Ok Pinche mano que tiene Peter, güey, tener eso en físico de ser incómodo Sobanico del cabrón Sí, gracias, Mon... ¿no qué? Momousagi Momousagi Saludos chicos ¿Puedo preguntar cuál es su meme de Pokémon favorito? Eh, presión Lo dijo Diplosion insípido ¿Sabías que Vaporeon? No No tengo un meme favorito como tal Ah, ¿tienen que ser diferentes? Sí Ahí dice, güey No, es que no lee, güey Ah, lo dijiste La desventaja es que ahora mismo Fanta está a 4 premios Y tú solo a 2 La desventaja para él, vaya Ok Estoy reflexionándolo Reflexiona rápido Se acaba el tiempo, esponjita Negate Déjame ver si hago algo antes Suicitarme No sé, ya quiero poner esto para molestar Lol Vamos a reciclar más cosas Te milea a 10 y ya pierdes Sí, güey Si fuera deck de Durant El de Tiranitar me gustaba por eso, porque mileaba al oponente Ah, el pinche Tiranitar con los Howdun, sí Bastión, aquí ya no es bueno Eso ya les deshice ese deck de hace mucho Ya ha roto, ¿no? No, mentira, no, no ha rotado No, no, creo que no No, no ha roto Pero ya dio lo que iba a dar Listo Bueno, Fantine Puedes ganar en este turno Fanta tiene a la Sarina ¿Vos ordenas? Ah, tiró Boss Orders Ah, me la tiró el Tiranitar Ah, esa no me acuerdo Recicla las energías bruscas Y las energías bruscas hacen 20 más de daño Sí, si era muy meta ese pinche Urshifu ¿Qué es eso? Ciudad mestiza Ciudad glitchada Ciudad mestiza, así se llama Ah, ya me acordé de esta, sí Ah, ya me acordé de esta, sí Creo que soy Dios Mi pajarraco Uy, me dolió Eso me dolió demasiado No sé qué hacer ¿Esto qué busca? Partidarios Partidarios Híjoles Híjoles No sé si Se acaba el tiempo Es que no estoy Comodoro No, Rinkton Esponja Hay algo que podrías hacer Pero es un poco riesgoso Sí, yo también sé Qué es lo que podría hacer Pero es un poco riesgoso ¿Qué es esto? Pero a ver, ¿cómo es esta? Híjoles Yo creo que sería mejor esta, ¿no? Para lo que estoy pensando No sé ¿Qué estás pensando? Yo digo que sí Jajaja Bueno, engordaste tu deck ¿Qué es esto? Dice Una vez tú tú me puedes buscar Encerro de la moneda Lo pongo en mi mano Y termina tu turno ¿Ah, y termina tu turno? No, no Jajaja 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 Güey, pinche cabrón No se hace eso, ¿no? Ni que fuera el Kiago De Sol y Luna ¿Se acuerdan? Que esa madre te Ah, sí Ese sí terminaba el turno ¿Te buscaba? ¿Te cargaba energía? Si te acababa el turno O algo así O sea, si ambas Yo también hacía eso La cero ¿Se acuerdan del deck de Mega Rayquaza Y sus ocho Pokémon en banca? Sí Sí Güey, como que en estas alturas Del juego La debilidad de resistencia No es muy buena, ¿verdad? Depende No importa tanto Hay casos que en el meta Se hacen hasta triángulos de meta Por las resistencias De hecho, por eso ahorita están usando al Scooby Lian, güey Porque le pega super efectivo al Charizard Y le puede dar KO Así que es irrelevante En ese caso Yo he llegado a perder partidos Por la pinche resistencia Esos 20 puntos que me resistieron Es como de güey Era lo que me faltaba para matarlo Supongo que este deck solo usa Que usa muchas energías especiales ¿No? Por los Sí Ese deck lo podría chingar El Creo que era un Pokémon O un Star O algo así El Hunchcrow Que no recibía daño de Pokémon Con energías especiales Algo así El Hunchcrow evita todos los efectos Y daño de Pokémon Con energías especiales Y el Estadio de Hisui También es el que Las energías especiales valen Creo que nada más En un color Una madre Mimikyu También hay varias Hay varias que hacen esto Déjame verla Sí Mimikyu Oh no hermano Vamos a usar ¿Seguro? Sí Sí Qué buen robo Ay no Pero es que Mira Para saber con cuáles cuentas Y con cuáles no Contar tus tierras Sí Es que yo desconozco Cuántas tengo en el deck La verdad Eso no me lo aprendo jamás Yo en el deck de charizard Tengo bien aprendido Yo en mi deck de charizard tengo bien aprendido que solo tengo 8 de fuego Wow Mimikyu Tengo unza Mimikyu Tengo unán Tengo un irán Ya veo Es gratis Para conseguir ese juego Ajá, es gratis gente Busquen Pokémon Leaf, descargar Y ya, aparece en la página oficial de Pokémon Ay wey, tienes tres cartas en el deck Wey No mames, que mando cartas el Peter Ok, ya, ya sé cuáles son mis tres cartas Nomás vas a ver con qué cuenta No está mal de hecho esa jugada No, pero ya perdí Sí, no la voy a armar Ya perdí Ok, voy a hacer esto Voy a retirar Una, dos Déjame ver Tres Ah, ok Vamos a ver acá ¡No! ¡No! ¡Ay, santa culero! Wey, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer ¡Culero! Hijo de su madre Sí, Peter, sí Sí, Peter, sí Apérate antes Listo ¿Me va de qué hora o qué? Señala tu giratina Señala tu giratina Olvídalo, no, ya Olvídalo No, ya Olvídalo, no, ya ¡Güey! ¡Usa el confi, güey! ¡Usa el confi! ¡Usa el confi, güey! Ya ni te deja el pinche juego Vamos a meter otro confi Vamos a hacer la huida Pues sí, obviamente te va a mandar al más bulk ¡No! Para que no tuviera el placer No le iba a dar el gusto Ajá Es que Aquí, Peter, el problema es que usaste tu astro rey muy pronto Es que yo no sabía si tenía algo Yo les pregunté ¿Tienes, Edek, algo de más de 280? Porque yo desconozco el puto meta No te lo podíamos decir No te lo podíamos decir Sí me lo podían decir Sí me lo podían decir Porque yo pregunté eso Porque yo desconozco el meta Si yo supiera que ese Edek lo tenía, me lo guardaba Aún así, Peter El otro nada más te cuesta dos energías también Por eso a veces es mejor guardártelo Sí Esto te va a divertir Es que cuando Nijo dijo No, güey, el Ginatina Te podía hacer deckar y yo Pues sí, güey Chales Eh, no sabía No sabía que tenía tanto HP Gracias, Cassidy Gracias, Cassidy Buenas noches a todos ¿Cómo están? Aprovecho para comentar Que la primera hora Está en el canal de Pokémon Viendo la película Del poder de todos Ya que entre esto y la película Me quedé con la peli XD Lol Los VMAX La generación pasada Era eso Que tenían 300 o más De HP Pegaban un putero de daño Pero eso Que si llegabas a matar a uno Son tres premios para ti Ya actualmente en esta nueva generación Los CX tienen un HP más Más bajito, vaya Es raro que lleguen a los 300 Los que llegan a los 300 Son los que son fase 2 Ya que evolucionaron dos veces Como Charizard, por ejemplo Y de hecho La fortaleza del Mew VMAX También es su debilidad Güey, porque Si matas al Mew VMAX Son tres premios Son tres premios A ver, Peter Te mandé una última Para dejarte ganar otra vez Para que te metas al vicio Lo que dice de Junio Que los Vista ya no llegaban A los 300 Ajá, a partir de ahí Ya Es que estaba manchado Lo de los otros Que entiendo que era Por el Dynamax Pero híjole Estaba muy roto En mi opinión Estaba muy roto Me cagan Me cagan mucho Los Pokémon Que tienen ya demasiado HP Combina con el Dynamax LOL Luego ni creas Porque luego Como todos los usaban Si te podías matar Un VMAX de dos golpes Oh no Doble Mulligan Peter Tenías razón Todo este tiempo Si le salió Doble Mulligan Puedo hacer Mulligan No me gustó mi mano No puedo bajar a seis No puedo bajar a cinco Yo preferiría También haber hecho Mulligan Mi mano está bien culera Bueno, más o menos Una vez gané Con el anterior deck Por... ¿Cómo se dice? ¿O de qué? No Porque con el Sableye Le terminé de matar A todos los Pokémon Porque ya estaban tocados Este... No gané por premios Gané porque lo dejé sin nada LOL Por poner contadores Por poner pinches contadores Güey, en serio Me molesta mucho Cómo funciona el Mulligan En Pokémon Este... La verdad yo hubiera hecho otro Porque no me gustó mi mano Parece que hacer decks consistentes Eh... Se supone que esto es un deck consistente Pepe Te digo que... Ah, sí, hay cosas que no me gustaron De... Ya jugándolo un poco más Por eso es que... Y el Libre El Libre está bien feo La verdad El Libre este... El Libre está feo Pero güey Güey, no mames Aquí no tenemos a Sheldred Güey Ya con eso es mejor Güey, hay peores cosas Neta a mí el rey de Reyeleki Me caga Neta, me caga Me caga El rey de Reyeleki Ni siquiera es top meta Me vale verga Me caga enfrentarlo A Reyeleki No hay que tenerle miedo Hay que tener respeto A ti te caga todo güey Sí güey Como que te falta paciencia Para aprender meta Y así Y arreglar con las cosas Con Reyeleki Lo que sería ahí güey Sería que te esperabas A que le hiciera VMAX En caso de que tenga VMAX Y usar el... El de Giratina El Astro Rey Ajá El Astro Rey Pues ya no me gustó mi mano ¿Y los Flaffy güey? Ay, ¿en serio? Este... Ya que pase VIP Güey Tienes pase VIP En mano inicial Y eso es mala güey Sí, porque no voy a poder Retirar este ladrillo De aquí cabrón No, tiene buena La mano y se está quejando güey No, anda Pues terminar el turno No puedo hacer nada Los ladrillos Yo tampoco pude hacer retreat Peter, no te quejes Qué tan diversión A ver Mmm Mmm Buen profesor No tanto Descarte cosas Que no me gustaron descartar Este fue un ayuno Pero eh Ya estoy pinches Briqueado Celeridad Güey, no puedo fingir que No puedo hacer una partida Como fingir que no tengo Ningún Pokémon Y hacer Mulligan Sin que vean mi mano Por eso Por eso tienes que mostrar Tu mano Por eso muestras la mano Ajá De hecho una cosita También es que Si te sale el Mulligan Encontrincante Ya tienes info De qué de que es Mmm ¿Qué hace el Flaffy? Vamos a ver ¡Ah! Un motor Güey, déjame leer Juego de mierda Me caga que me quite las cartas Cuando las quiero leer Una vez durante tu turno Puedes unir una energía Ah Está bueno supongo Sí, es un motor Vaya para la banca Te acelera bien chido Pepe ya ganó Ya debería tirar su render mejor Más lo voy a hacer Güey Te falta paciencia Dios mío Así que un chipite Hijo de su madre No tienes paciencia Esto ya está para tirar su render En serio Ay Dios mío Haz las misiones Güey La Pepe dicen Lo que más se necesita Para mejorar En un juego competitivo Es paciencia El competitivo No hay que tener miedo Ya lo vi jugar Catering Güey Ya Mira No se le avisaba No usé la habilidad Del Raikou Para darte chance Esto me recuerda Una güeya Que dijo un man En Twitter El otro día Que era de Menciona una opinión Impopular De juegos de pelea Que te ponga así Como Patricio Con los grilletes Y era gente diciendo Pelear Pelear constantemente Con gente que está Muy por encima de ti No te va a hacer mejorar Güey No eres un super saiyajin O sea Aprende de a poquito De hecho Así me decían Mucho güey Pero son vatos De que no güey El chingoso Tienes que aprender Y la neta No güey Primero tienes que aprender Lo básico Porque si no sabes Ni bloquear Si güey Si no sabes Si no sabes sumar Cómo vas a A dividir Multiplicar De hecho con el Con la ilustración Y el diseño También está Hay un cuate Que dice eso Porque está mucho El tema de Practica Y él dice Ok Pero ese no es Un consejo completo Practica Pero si no sabes Hacer las cosas No vas a mejorar Exactamente O sea Que gano yo Peleando cada rato Contra un jugador Que está Muy por encima de mí Que me va a papear A cada rato Entonces en el caso De ilustraciones Decía pues Ve tutoriales Ve este Que hace la demás gente Aprende a usar herramientas Y con eso Practica Sí claro Pero sabiendo Ilustrándote Cómo se hacen las cosas Exacto Paso a paso No nomás aventarte A los guamazos Con la teoría También Sí güey O sea imagina Hacer sexo Sin saber de la teoría Pues sí güey Dónde la metes A ver Sin teoría Dónde la metes A ver Exacto A ver banda En el clitor Y se mete ¿Verdad no? Güey Imagina Eyacular en la oreja De alguien Ay dios Nada Güey Que se te quede el esperma Y que te lo saques Con un hisopo No con la lengüita Ay dios No Qué horror Güey Si de por sí es incómodo Que se te meta agua En el oído Qué horror Güey Ese líquido espeso Puto asco No creo ganarla Perdón por la imagen mental Gente Igual se puede quitar Con esas madres De las peritas Güey Dice Franda ¿Quién para? ¿Quién para? Bueno mames Ya le dieron cuerda Tenía que ser Franda Güey No ¿Cuántas tienes en la lost? ¿Tienes cuatro? Oh Ok Sí Ya te quito habilidades Me quito la de Raik De hecho esta lista También lleva Path of the Peak Porque realmente Al Raik de Miraidon Una vez que se seteó Ya no ocupa Mucha habilidades Entonces Sí Si acaso el robo Que te da Raik Pero es algo De lo que puedes prescindir Exactamente Y vale más Más vale callar a Charizard Que tu robo De Raik Sí Definitivamente Muy definitivamente Sí También puede hacer click En la lost ¿Eh Peter? Sí Ya sé Por eso es que Miraidon Está subiendo cada vez más En uso Yo creo que esta vez Quiero esto Te digo La última vez que vi Miraidon Si era el deck más popular Vamos a ver cuántos De estos tengo Creo que ya no lo es En torneos Vaya En el libro Es otra cosa Sí Había que ver Golden Go Es débil eléctrico ¿Era eléctrico? No Estoy trolleando Es a fuego Es a fuego No Me sembró la duda Es a fuego Y esta cura Porque el fuego Que está viendo Se ataca como siniestro Ajá El Charizard Tendría buen matchup Contra Golden Go Si le pegara efectivo Ajá Sí, de hecho Pero no Aún así no va a ser mal matchup Pero Así se van a estar Haciendo competencia Ok Bien hecho Peter Sí Esta me incomoda Esto me incomoda Esto me incomoda Ay No sé qué vale más Puedes ganar todavía Weón No sé qué vale más No sé qué vale más No sé qué vale más ¿Te quieres rendir? Si yo junto los puntos suficientes Me haría el de mi Oscarada Antes que el de mi Oscarada Y tal vez me arrepienta De esta decisión Pero Nomás para chingarme A los otros Charizard Igual chance Den parte del de De Gold Tengo en la escalera Y esperanza Cierto De hecho sí Aunque el de mi Oscarada Sí me saldría caro Porque no lo están dando Creo O sí, no sé Hay un chingo de decks Ahí que ni he tocado Me parece muy incómodo Mejor voy a tirar esto De una vez Este Psíquica Y Pues allá va Donde sea Dicen que no lo dan Uh, sería muchos puntos La verdad Oh no hermano Chales Vamos Un Astro Rey Ah, no estuvo mal No posee Un Astro Rey Eso está tricky Todavía puedo perder Repite Ya se victimizó Así que ya va a ganar Sí Es que te digo Cuando se victimiza Es que ya gana El weón Exacto A ver que tengo Un rey culero Cuando te briqueas Con este deck No mames Te regalé dos premios Por eso O hace dos turnos seguidos Con cualquier deck Que te briques Weón Sí Sí Como Yugi y Kaiba Cuando mezclaron Sus decks Sí Oh Dios mío El otro Fluffy Dino Motor Anda cargando Mis mamos Motomamis Pepe Pepe pasa esos consejos Para mi amigo chileno Que solo anda Chille y chille Que no dibuja bien Y solo se desmotiva Por ver dibujos ajenos Pues pásale un clip Saca clip De lo que dijo Pepe Y pásalo a ese clip No wey Como es No wey Yo soy de las personas Wey Que si no le sale Perfecto a la primera En la neta Es lo dejo Wey Está bien chida Esas energías eléctricas ¿Tú las crafteaste O te vinieron así? Las tenía desde ¿Cómo que hiciste Iono? Ay me distraigo un rato Y Es algo que no me gusta De este juego No ve O sea me distraigo un segundo Y no Y perdí el hilo De lo que pasó Tienes el historial Del lado de derecho ¿Esto? No Del derecho Las flechitas Que están ahí Creo que es Es que eso No es un historial Ay ¿Cómo? Según yo Se puede sacar el historial Aquí Sí Yo nunca lo he visto Si tú soy honesto Sí 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 había No es un historial En serio Yo creo que no había Fanta En el primer juego Sí había Wey Qué pedo ¿Había en el primer juego? Sí En el primer Sí había Pero Está feo Que no tenga historial Esto Pues sí Está feo Dicen que no hay Aplausos No hay Reven Aplausos Te puedo perder Esto todavía Dicen ¿Dónde está Fanta? Es que te digo Me sorprende Que le quitaran Tantas cosas El online Yo pensé Que el reemplazo Iba a tener Más cosas Por varias razones Pero pues Ni modo Un alma por otro Al menos en este Te puedes hacer Un deck meta fácil Supongo que eso Es cierto Porque dime Tú ¿Te acuerdas A la época En la que jugábamos En séptima Wey Que nadie tenía Tapulel Y no podemos Jugar meta chido Por eso A mí me salieron Dos sensores Cállate Cállate De hecho Yo me levanté De mi asiento Cuando me salieron Dos leles Y fue de Wey A mí me salió Cuando la puta carta Ya había rotado Wey Yo di el culo Por conseguir los crobats Y los de DN Antes de los crobats Eso sí estaba malo Del online La verdad Que al hacerte Dex meta meta Así full Como con todos Los staples Era Era muy complicado Feo Chaleo anda Ya me papearon Reflexionando Ya ganaste Wey ¿Qué le haces? La puedo cagar Wey Branda Abajo ¿Qué significa Cagar? Cramorant Sigo pensándolo Es que no quiero No quiero descartar Las energías De este wey Porque me voy a quedar Sin ataques A turnos futuros ¿Y el ¿Cómo se dice? El V-Star Por eso El V-Star Es lo que estaba pensando En hacer Pero no sé Si valga la pena Pues ya conoces El deck de Pepe Wey No tiene nada De super Mamón Yo lo estoy pensando Muy bien Wey Ahorita No tiene nada Que llegue Todo en la plática No tiene nada No tiene nada Que llegue a 300 O sí O sí Tiene Sí wey La evolución De Miraidon Sí wey Mira Miraidon Biscochito Se llama ¿Cuánto tengo La luz La luz Son ya 13 Que bellas Son las micas De Bidoof Que bellas Son tus micas De Bidoof Chales Motomami Murió Y la animación Wey Wey Extraño el pincho John Negro Chupan vidas Que salía Antes Déjame pensar Pensando Espera Déjame revisar Algo Ya Se revisó El pantalón Sí Ok Ese solo carga Banca ¿Verdad? El Flaff Sí Tiene varias restricciones Este deck De hecho No wey Agárrate el Electros Wey El carrito Ya me asesinó Ya se mató A sí mismo Ajá Y ahora le carga El Miraidon Híjole Con eso Yo creo que Pepe Ya tiene el gane No me quejo 3 y 2 Ajá Sí Sí Era la carta Que necesitaba Le ayudó Mi Yono Banda Le ayudó La Yono Eso es lo bueno De la Yono Que cuando tú No quieres tu mano Sabes que la huevo Robarás cosas nuevas Porque todo se va al fondo Aunque tal vez No lo necesitaba Tanto Es que el problema Es que no tengo A queso Te digo algo Peter Si juegas bien Ya ganaste En este turno Ah no Mentiras no 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 creo Dije mentiras Soy un mentiroso Ya perdí El ser ahora Solo le da un premio Ya perdí Sí Ya perdí Ya se victimizó Va a ganar Banda O sea A mí A mí banda Les voy a confesar algo Genuinamente No me gusta Que Peter Peter se victimice Porque sé que va a ganar Cuando lo hace A menos A menos De que sean United Porque yo sé que Cuando jugamos United Y Peter empieza a chillar En los 30 segundos Del duelo Ya ganamos Ya ganamos A huevo que sí Sí ¿Por qué no? Después de todo No Este güey ¿Qué hace? Chales Banda Estas alturas No sirven No Gran ninja Es para Ay perdón Lo revelé Perdón Gran ninja Perdón De tu rival Este güey Es para setearlos Desde el inicio Descartas Ah ya Ok Sí No tengo Mucho que hacer Lego Gaps Que te acepte Un duelo Al Peter No No veo mucho Que hacer La verdad Rendirte ¿Qué harás Jack? Dos inmortales Luchando Para siempre Hasta el armagedón Si quieres Ríndete Es que me va a matar Al siguiente Que ponga Él solo tiene Que reclamar Un premio Pues la verdad Mejor de ti Güey Lo voy a matar Con Fluffy No Güey Este güey Güey te quedaste Un premio No te puedes quejar Me fue terrible En el inicio Estaría mucho mejor Si no Si me hubiera Tenido la mano De verdad Ya le empatamos A Peter Ya se cancela El sepucu Eh no Ese briqueo Horrible Del inicio Estuvo bien culero Estuvo culerísimo Te falta paciencia Bueno Aún con paciencia O no Ese briqueo Está culerísimo Son dos premios Pero Pero casi La remontas O sea Si yo hubiera No lo hubiera Podido remontar Ni loco La verdad Si hubiera tenido Malos robos O la Yono Que me hiciste O algo por el estilo Si puedes haber ganado Algo chido Güey Es que si te puedes Echar unas remontadas Bien épicas En este juego A veces Si Y durante No me acuerdo bien Porque no he jugado Mucho a los songs Hiciste alguna Misplay O algo así O una jugada Que era más óptima Que la que hiciste Y no lo notaste Te pasa mucho Si quieres un duelo Con él O ya lo cierras Ay no Ya Ya me Ya me cansé Está pesado Este deck O sea Ya con las modificaciones No estoy acostumbrado Todavía Ese Está bien chido Ese fondito De los 151 Lo están vendiendo Como póster Ah si Estaban rifando El póster Ese De hecho En mi rancho Me gusta que son Las cibaretas Lo que si es que El Este deck Si te pide un poquito Más de Pensar tus recursos No No puedes Como que tirarlo Tan fácil Ajá Es como jugar azul Yo estoy jugando El de Charizard Y ese deck Es muy brainless Es jugar rojo Si este de aquí De repente Les digo Es como Ay no sé Con qué quedarme El de Charizard No sé que pueda pasar A turnos futuros Más que nada El de Lugia Que también jugué Era muy Uga Booga También güey Nomás bájate los Archeops Y pega De hecho mira Ahora mismo Es un muy buen momento Para empezar a Jugarte SG Porque el deck de Charizard Es meta Y es muy fácil de usar Güey No te pide cerebro Esa madre Lo son Si es más complejo Ajá Deck de Charizard Es coevolución Y o sea Lo mejor es que Te lo están Pues Regalando O sea Es muy poco Los puntos que tienes Que invertir Para terminarlo No lo inviertes mucho Es medio brainless Entonces Y bueno Además de eso Te puedo pasar Mi decklist Si quieres luego Y es que es la otra El Charizard Como se carga a sí mismo Es pegamento Para otros decks Es pegamento De Lost Zone También Si Ya se cargó a sí mismo Por eso hay mezclas De Lost Zone Y Charizard Ajá De hecho Chance El Charizard Te conviene Nada más Que Giratina Ahorita La play La play más compleja Que haces en el deck De Charizard Es Arkeus B Activas Substar Buscas a Pidgeot Buscas a Charizard Y ya Esa es la play más compleja Güey Es que Charizard es tan genérico Que parece Staples de Yugi Güey Lo puedes meter En cualquier deck Y jala Si Es el dragón Güey Es el dragón de Yugi Va en cualquier extra deck Y ya no te estorba Es que se nota Que dijeron Güey Hagamos que Charizard Sea útil esta vez No mames Por si solo Y no con Rechiran Al lado Ay Dios Lo malo es que Si siento que Las partidas De esta madre Duran más que Las de Magic Depende Yo uso Atraxa Y duran lo mismo Ay porque Tú estás enfermo Gracias Urshifu Urshifu Guión bajo el oso Guión bajo competitivo Se afilió a Netapod Vengo llegando del cine La tarjeta no me dejó pagar Las palomas Y me acabo de dar cuenta Que era porque Se renovó la sub xd ¿Qué? No 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 Se quedó sin dinero No Se quedó sin Palomita Más gifti Pasé Pero los pasé En un canal equivocado Están en En miembros Ahí descargalos En miembros Esté güey En miembros OCC Güey me equivoqué Estaba cansado Déjame en paz Esté güey Vamos a hacer Vamos a hacer La dinámica Güey El urshifu Pues mira Estaba una vez en el cine Y no me alcanzó Para las palomitas Y estaba viendo por qué Ah ya los vi Gracias A ti Roliz Gracias por la sub No iba a decir nada Para dar un poquito De lástima ¿No? Pero qué bueno Que te diste cuenta Roliz Que no tenías sub A mí me caí Que solo Pepe Quería que lo viera Niki Sí Cáete Pero mírame Ahora que Peter Dijo eso del tiempo Me quedé pensando En una queja Que vi recurrente Cuando pasó lo que pasó En la final del mundial Y era que dijeron Güey De Pokémon Company Tiene que ver que ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo es que te dan Güey? ¿50 minutos? Son Creo que 50 minutos Normalmente Y en la final Era una hora y cacho Creo Que una hora y cacho 50 minutos No dan para disputar Un puto match O sea Eso es 50 minutos Para un match Sí Entero De los tres Verga Es muy poco tiempo Tienes que saberte Todo lo que estás haciendo Y jugarlo más rápido Y jugar bien Y es que O sea A ver Yo entiendo perfectamente Que si tienen que poner La regla del tiempo Porque Güey ¿Cuánta gente no está en el torneo? Y no pueden durar una semana ahí ¿Verdad? Exacto Tienen que acabar X horas Entonces Make sense Y todo Pero el problema De lo que sí vi Que estuve de acuerdo Con lo que se dan Varias gentes De Ok Está bien Pero esta es la final O sea Ni siquiera para la final Puede ser un poco más flexible eso Sí Y es que Yo sí creo Que el güey de Gardevoir Hubiera ganado Que era mi gallo Este Sí Porque el deck de Gardevoir Es más lentito Pero da más K-Jows Conforme pasa el tiempo Entonces Está en obvia desventaja Contra un deck más rápido Yo me puse a verla luego Güey Mira Ese güey hubiese tenido Cinco o diez minutitos más Y sí la armaba Un turno más Un turno más Y ya la hacía Ay Dios mío Era lo que necesitaba Un turno más Y el otro güey O sea Me da risa Porque hasta tú Nos pasaste los memes El pinche Thor Se pasó media hora Con su combo Y optimizando Lo más que pudo Cada pinche carta Sacándole jugo Exprimiéndola Pasa turno Boss orders Ya gané Ya Güey Señala la carta Que está al lado de Claydon Furro Claydon El Bidoof El Bidoof Ah ya La salina ¿No? No no Stini no Sube sube Güey está arriba A la izquierda Ah Scovillean Sí 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 No esa madre no El hijo de acorde No no mames Este Charizard El Radiante Me gusta mucho Lo llevo en el deck De Charizard Y está bien chido Es bueno Me gusta que Pero hay que Hay que saberlo jugar Hay que saberlo jugar Yo al inicio Lo cargaba mucho De energías Para tratar de usarlo Rápido Pero es para Late esta madre Es de late ¿No? Ajá Es lo que veo Es de late Y lo chido Para finiciar No puedo atacar En el siguiente turno Pero lo chido Es que Es que te sacas Un B Un EX o lo que sea Y que si Y que como es late Esa madre solo entrega Un premio Es básicamente Staple para decks Que usan energía roja O de arco iris Me ha salvado muchísimo Esa madre Ese es el famoso Charizard Lo usa con Arceus Gaps El Nibi El Charizard Ajá Ese es mi deck Lizar que us Charizard y Pidgeot Pero se puede usar Con Entei También ¿Con cuál Entei? El B Que es equivalente Al Raikou Ah ya 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 me acordé Pero si Me gusta mucho Charizard y Pidgeot Un deck de canto Casi en su totalidad Ya que salga Raging Bot Para metérselo a De hecho Este deck de Charizard Güey Es Lo que quiere todo fan De Pokémon Echi Genérico O sea Agarran a su Charmander Lo primero que hacen Es atrapar a un Pidgeot Si Si Y es siniestro El Charizard Me mete su Le mete el caramelo raro Güey Ajá Y tiene esencia Güey Hacen un Geyshar Y ahí sacan a Mew Que también está en ese deck Y Arkeus también Dice Gaps Que él usa el Charizard Con el otro Charizard De 151 Ah ese no lo he visto todavía Solo me sé que el arte Está bien chido Ese Charizard Eh Está demasiado vergas Toda la línea Como se forma Una ilustración completa Si Güey Ya van como tres veces Que me sale esa pinche Vespi Quintera Es una mierda Esa carta Era psíquico Eh También fue Atencular Sí Y para cómo me salió Full Art ¿Para cuándo el unboxing Güey? Ay Todavía falta Yo todavía sigo pensando Si comprarme las cartas Del Drain o no Están en camino Gente Están en camino En camino ¿Ese no era Tera Fantasma? No me acuerdo La verdad Eh Yo veo el iconito De psíquico Güey Todos engloben uno Pero sí gente La idea de ese unboxing El de 151 Va a estar divertida Porque tengo el producto Ese que te viene Con la carpetita Y la cosa es Que vamos a ir En lo que abrimos Sobres Vamos a ir llenando La carpeta Donde va cada Pokémon En orden de Pokédex Aunque he visto Unboxing Y no sé si no es Que la cámara No lo capta O no sé Pero creo que las pinches Carpetas occidentales No tienen lo chido De la japonesa Que tenían ahí Impreso en el plástico El número de la Dex No mames ¿No? No sé güey Porque en los unboxing Occidentales que he visto No se ve Habría que ver No sé si es La cámara Adiós gente Se la lavan Chaqueteros Y sí El Mew EX Es el nuevo staple Es bueno Muy bueno Con el genoma No sé qué cosa El reinicio Güey Que te hace robar Hasta que tengas Tres en la mano Y tienes retirada Nula Ajá También Y sí Además del ataque El Hirachi También es staple Para counter Del Sableye Ajá De Lostton De hecho varios Varios Dexes se han actualizado Con el Hirachi Y ya tienen mejor match Contra Lostton Y en dos meses La cosa va a cambiar mucho Porque van a llegar los Paradox Digo no Esa expansión Sí va a ser muy Meta Changing En un mes Mejor dicho Porque es en Noviembre Sí es un mes Ya la verga Aunque no sé si es Veinti algo Pero bueno gente ¿Cómo es esta? Se la lavan Chaqueteros Presionen Y ese Quédense ahí Los estoy vigilando No Y me encanta Güey que los veo